Continuamos con nuestra lectura a partir del capítulo 11, Quidditch. Cuando empezó el mes de noviembre, el tiempo se tornó muy frío. Las montañas cerca del colegio se volvieron de un gris helado y el lago parecía de acero congelado. Todas las mañanas el parque estaba cubierto de escarcha. Desde las ventanas de arriba podían ver a Hagrid descongelando las escobas en la cancha de Quidditch, envuelto en un enorme abrigo de piel de topo, guantes de pelo de conejo y enormes botas de piel de castor. Iba a comenzar la temporada de Quidditch. Ese sábado, Harry iba a jugar su primer partido después de semanas de entrenamiento, Gryffindor contra Slytherin. Si Gryffindor ganaba, pasarían a ser segundos en el campeonato de casas. Casi nadie había visto jugar a Harry porque Wood había decidido que, como era su arma secreta, Harry también debía mantenerse en secreto. Pero la noticia de que iba a jugar como buscador se había filtrado y Harry no sabía que era peor, que le dijeran que sería brillante o que iban a corretear debajo de él para atajarlo. Era realmente una suerte que Harry tuviera ahora a Hermione como amiga. No sabía cómo hubiera hecho con todas sus tareas escolares sin la ayuda de ella por todo el entrenamiento de Quidditch que Wood le exigía. La niña también le había prestado Quidditch a través de los tiempos, que resultó ser un libro muy interesante. Harry se enteró de que había 700 formas de cometer una falta y que todas se habían cometido durante un campeonato mundial en 1473. Que los buscadores eran habitualmente los más pequeños y veloces jugadores y que los accidentes más serios parecían sucederles a ellos. Que aunque la gente no moría jugando a Quidditch, se sabía de árbitros que habían desaparecido, para reaparecer meses después en el desierto de Sahara. Hermione se había vuelto un poco más flexible en lo referente a las reglas desde que Harry y Ron la salvaron del monstruo y ahora era mucho más agradable. El día antes del primer partido de Harry, los tres estaban afuera, en el patio helado, durante un recreo y la jovencita había hecho aparecer un brillante fuego azul que podían llevar con ellos en un frasco de dulce. Estaban de pie, de espaldas al fuego para calentarse, cuando Snape cruzó al patio. De inmediato, Harry se dio cuenta de que Snape cojeaba. Los tres chicos se juntaron para ocultar el fuego porque no estaban seguros de si eso estaba permitido. Por desgracia, algo en sus rostros culpables hizo detener a Snape. Se dio vuelta arrastrando la pierna. No había visto el fuego, pero parecía buscar una razón para retarlos. ¿Qué tienes allí, Potter? Era el libro sobre Quidditch. Harry se lo mostró. Los libros de la biblioteca no pueden sacarse fuera del colegio, dijo Snape. Dámelo. Cinco puntos menos para Gryffindor. Seguro que inventó esa regla, murmuró Harry con furia, mientras Snape se alejaba cojeando. Me pregunto qué le pasa en la pierna. No sé, pero espero que le duela mucho, dijo Ron con amargura. La sala común de Gryffindor estaba muy ruidosa esa noche. Harry, Ron y Hermione se encontraban sentados juntos cerca de la ventana. Hermione controlaba las tareas de Harry y Ron sobre encantamientos. Nunca los dejaba copiar cómo van a aprender, pero al pedirle que leyera los trabajos, conseguían las respuestas correctas. Harry se sentía inquieto. Quería recuperar su libro sobre Quidditch para mantener la mente ocupada y no estar nervioso por el partido del día siguiente. ¿Por qué debía temer a Snape? Se puso de pie y dijo a Ron y Hermione que iba a preguntarle a Snape si podía devolverle el libro. No me gustaría estar en tu lugar, dijeron al mismo tiempo, pero Harry pensaba que Snape no se iba a negar si había otros profesores presentes. Bajó a la sala de profesores y golpeó. No hubo respuesta. ¿Golpeó otra vez? Nada. Tal vez Snape había dejado el libro allí. Valía la pena intentarlo. Empujó con la puerta y espió antes de entrar. Y sus ojos captaron una escena horrible. Snape y Filch estaban allí, solos. Snape tenía la túnica levantada por encima de las rodillas. Una de sus piernas estaba amabullada y con sangre. Filch le estaba alcanzando unas vendas. ¿Qué cosa maldita? Decía Snape. ¿Cómo se supone que uno pueda vigilar a tres cabezas al mismo tiempo? Harry intentó cerrar la puerta sin hacer ruido, pero... ¡Potter! El rostro de Snape estaba crispado de furia y dejó caer su túnica rápidamente para ocultar la pierna herida. Harry tragó saliva. Me preguntaba si me podía devolver mi libro, dijo. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Harry se fue antes de que Snape pudiera sacarle puntos para Gryffindor. Subió corriendo a las escaleras. ¿Lo conseguiste? Preguntó Ron cuando se reunió con ellos. ¿Qué sucedió? Entre susurros, Harry les contó lo que había visto. ¿Saben lo que quiere decir? Terminó sin aliento. Que trató de burlar al perro de tres cabezas en Halloween. Allí iba cuando lo vimos pasar. Iba a buscar lo que sea que tengan guardado allí y apuesto a mi escoba a que él dejó entrar al monstruo para distraer la atención. Hermione tenía los ojos muy abiertos. No, no puede ser, dijo. Sé que no es muy bueno, pero no traería a robar algo que Dumbledore está cuidando. De verdad, Hermione, ¿tú crees que todos los profesores son santos o algo parecido? Dijo enojado Ron. Yo estoy de acuerdo con Harry. Creo que Snape es capaz de cualquier cosa, pero ¿qué busca? ¿Qué es lo que custodia al perro? Harry se fue a la cama con esas preguntas dando vuelta en su cabeza. Neville roncaba con fuerza, pero Harry no podía dormir. Trató de no pensar en nada. Necesitaba dormir. Debía hacerlo. Tenía su primer partido de Quidditch en pocas horas, pero la expresión de la cara de Snape cuando Harry vio su pierna era difícil de olvidar. A la mañana siguiente, amaneció muy brillante y frío. El gran salón estaba inundado por el delicioso aroma de las salchichas fritas y las alegres charlas de todos, que esperaban un buen partido de Quidditch. Tienes que comer algo para el desayuno. No quiero nada. Aunque sea una tostada, suplicó Hermione. No tengo hambre. Harry se sentía muy mal. En cualquier momento estaría caminando hacia la cancha. Harry, necesitas todas tus fuerzas, dijo Simu Finnegan. Los buscadores son siempre los que reciben los ataques del otro equipo. Gracias, Simu, respondió Harry observando cómo llenaba de salsa de tomate sus salchichas. A las 11 de la mañana, todo el colegio parecía estar reunido alrededor de la cancha de Quidditch. Muchos alumnos tenían binoculares. Los asientos podían elevarse, pero aún así, a veces, era difícil ver lo que estaba sucediendo. Ron y Hermione se reunieron con Simu Finne en la grada más alta. Como una sorpresa para Harry, habían pintado un gran estandarte en una de las sábanas que Scabbers arruinó. Decía, Potter presidente y Dean, que dibujaba bien, había hecho un gran león de Gryffindor. Luego, Hermione había realizado un pequeño hechizo y la pintura brillaba cambiando de color. Entretanto, en los vestuarios, Harry y el resto del equipo se estaba cambiando para ponerse las túnicas color escarlata de Gryffindor. Slytherin jugaba de verde. Wood se aclaró la garganta para pedir silencio. Bueno, hombres, dijo. Y mujeres, agregó la cazadora Angelina Johnson. Y mujeres, aprobó Wood. Llevó el gran momento. El más importante, dijo Fred Weasley. El que estábamos esperando, acotó George. No sabemos de memoria el discurso de Oliver, comentó Fred a Harry. Estábamos en el equipo el año pasado. Cállense ustedes dos, ordenó Wood. Este es el mejor equipo de Gryffindor ha tenido en años. Y vamos a ganar. Lo sé. Les lanzó una mirada que parecía decir. O de otro modo. Bien, ya es la hora. Buena suerte a todos. Harry siguió a Freddy George fuera del vestuario y, esperando que las rodillas no le temblaran, caminó por la cancha entre los fuertes vítores. Madame Hodge era el árbitro. Estaba en el medio de la cancha, esperando a los dos equipos con su escoba en la mano. Bien, quiero un partido limpio y sin problemas por parte de todos, dijo una vez que se juntaron alrededor. Harry notó que parecía dirigirse especialmente al capitán de Slytherin, Marcus Flint, un muchacho de sexto año. Flint tenía un cierto parecido al monstruo gigante. Con el rabillo del ojo, vio el estandarte brillando sobre la muchedumbre. Potter, presidente. Se le aceleró el corazón. Se sintió más valiente. Monte sus escobas, por favor. Harry subió a su Nimbus 2000. Madame Hodge dio un largo chiflido con un silbato de plata. Quince escobas se elevaron alto, muy alto en el aire, y estaban muy lejos. Y la cuafel es tomada de inmediato por Angelina Johnson de Gryffindor. Qué excelente cazadora es esta joven, y por cierto, también muy atractiva. Jordan. Lo siento, profesora. El amigo de los mellizos Weasley, Lee Jordan, era el comentarista del partido. Vigilado bien de cerca por la profesora McConnell. Y realmente golpea bien. Un buen pase a Alicia Spinnett. Un buen descubrimiento de Oliver Wood, ya que el año pasado estaba en reserva. De vuelta a Johnson. Y no. Slytherin ha tomado la cuafel. El capitán de Slytherin, Marcus Flint, se apodiera de la cuafel y allá va. Flint vuela como un águila. Está por... No. Lo detiene una excelente jugadora del Guardian Wood de Gryffindor. Y Gryffindor tiene la cuafel. Aquí está la cazadora Katie Bell de Gryffindor. Buena zambullida rodeando a Flint. Vuelve a subir de la cancha y... Oh, eso debió doler. Un golpe de una blancher en la parte de atrás de la cabeza. La cuafel en poder de Slytherin. Ese es Adrián Pusey. Tomando velocidad hacia los postes para hacer un tanto, pero lo bloquea una segunda blancher enviada por Fred o George Weasley. No puedo saber cuál de los dos. Linda jugada del bateador de Gryffindor y Johnson otra vez en posición de la cuafel. El campo libre y allá va. Realmente vuela. Evita una veloz blucher. El aro para marcar el tanto está allí. Vamos. Ahora Angelina. El guardián Bletcher se zambulle. No llega. Tanto para Gryffindor. Los gritos de los Gryffindor llenaron el aire frío junto con los chiflidos y aullidos de Slytherin. Muévanse. Háganme un lugar. Hagrid. Ron y Germán y Onís se juntaron para dejarle espacio a Hagrid. Estaba mirando desde mi cabaña, dijo Hagrid, mostrando el largo par de binoculares que le colgaba el cuello. Pero no es lo mismo que estar con toda la gente. Todavía no hubo señales de la snitch, ¿no? No, dijo Ron. Harry todavía tiene mucho que hacer. Ron y Germán y Onís se juntaron para dejarle espacio a Hagrid. Estaba mirando desde mi cabaña, dijo, mostrando el largo par de binoculares que le colgaba el cuello. Pero no es lo mismo que estar con toda la gente. Todavía no hubo señales de la snitch, ¿no? No, dijo Ron. Harry todavía no tiene... Harry todavía tiene mucho que hacer. Evitar problemas ya es bastante, respondió Hagrid, levantando sus binoculares y fijándolos en la manchita que era Harry. Por encima de ellos, Harry volaba sobre el juego, esperando alguna señal de la snitch. Eso era parte del plan que tenía con Wood. Mantente fuera del camino hasta que vea la snitch, le había dicho Wood. No queremos que ataques antes de que tengas que hacerlo. Cuando Angelina anotó un tanto, Harry realozó un par de rizos para aflojar la tensión y regresó a vigilar la llegada de la snitch. En un momento vio un resplandor dorado, pero era el reflejo del reloj de uno de los mellizos Weasley. En otro, una bludger decidió perseguirlo como si fuera una bala de cañón, pero Harry la esquivó y Fred Weasley salió a atraparla. —¿Está todo bien, Harry? —tuvo tiempo de gritarle mientras lanzaba la bludger con fúria hacia Marco Flint. —Slytherin, toma la posición —decía Lee Jordan. El cazador puse y esquiva dos bludgers, a los dos Weasley y al cazador Bell, y acelera... —Esperen un momento. —¿No es la snitch? Un murmullo recorrió la multitud, mientras Adrián Pursey dejaba caer la cuafel, demasiado ocupado en mirar por sobre el hombro el relámpago dorado que había pasado por su oreja izquierda. Harry la vio. En una cometida de excitación, se zambulló hacia abajo después del destello dorado. El buscador de Slytherin, Terence Heiss, también la había visto. Simultáneamente, se lanzaron hacia la snitch. Todos los cazadores parecían haber olvidado lo que se suponía que debían hacer y estaban suspendidos en el aire para observar. Harry era más veloz que Heiss. Podía ver la pequeña pelota agitando sus alas, volando hacia adelante, y aumentó su velocidad y... ¡pum! Un rugido de furia resonó desde la tribuna de los Gryffindor. Marco Flynn había cerrado el paso de Harry para desviarle el curso de la escoba y ahora éste se aferraba para no perder la bebida. ¡Falta! Gritaron los Gryffindor. Madden Hodge gritó enojada a Flint y luego ordenó tiro libre desde los postes para Gryffindor. Pero en toda la confusión, por supuesto, la snitch dorada había vuelto a desaparecer. Abajo en las tribunas, Dean Thomas aullaba. ¡Espúlse lo referí! ¡Tarjeta roja! ¡Esto no es fútbol, Dean! Le recordó Ron. No se puede expulsar a los jugadores de Quich. ¿Y qué es tarjeta roja? Pero Hagrid está de acuerdo con Dean. Deberían cambiar las reglas. Flint pudo haber derribado a Harry en el aire. Lee Jordan tenía dificultad en ser imparcial. Entonces, después de esa obvia y desagradable trampa, Jordan lo retó la profesora McConnel. Quiero decir, después de esa evidente y asquerosa falta, Jordan, te estoy avisando. Muy bien, muy bien. Flint casi mata al buscador de Gryffindor, cosa que le podría suceder a cualquiera, estoy seguro. Así que es penal para Gryffindor. La toma Spinett, quien tira, no hay problema. Y continuamos jugando, Gryffindor todavía en posesión de la pelota. Cuando Harry escribió otra blacher que pasó peligrosamente cerca de su cabeza, su escoba dio un súbito y aterrador sacudón. Por un segundo, pensó que iba a caer. Se aferró con fuerza a la escoba con ambas manos y con las rodillas. Nunca había experimentado algo semejante. Sucedió de nuevo. Era como si la escoba intentara voltearlo. Pero la Nimbus 2000 no decidían súbitamente tirar a sus jinetes. Harry trató de dirigirse hacia los postes de Gryffindor. Empezó a decirle a Wood que pidiera tiempo muerto y entonces se dio cuenta de que su escoba estaba completamente fuera de control. No podía dar vuelta. No podía dirigirla de ninguna manera. Iba en zigzag por el aire y cada tanto daba violentas sacudidas que casi lo tiraban. Lee seguía comentando el partido. Slytherin en posesión. Flynn con la cuafle. Pasa a Spinett. Pasa a Belle. Una blacher lo golpea con fuerza en la cara. Espero que le rompa la nariz. Era una broma, profesora. Slytherin anota un tanto. Oh, no. Los de Slytherin vivaban. Nadie parecía haberse dado cuenta de la conducta extraña de la escoba de Harry. Lo llevaba cada vez más alto, lejos del juego, sacudiéndose y retorciéndose. No sé qué está haciendo Harry, murmuró Harry. Miró con los auriculares. Si no lo conociera mejor, diría que perdió el control de su escoba, pero no puede ser. De pronto, la gente señalaba hacia Harry por encima de las gradas. Su escoba había comenzado a dar vueltas y él apenas podía sostenerse. Entonces la multitud jadió. La escoba de Harry dio un salto feroz y Harry quedó colgando sujeto solo con una mano. Le sucedió algo cuando Flynn le cerró el paso, susurró Simus. No puede ser, dijo Harry con voz temblorosa. Nada puede interferir con una escoba excepto la poderosa magia negra. Ningún chico le puede hacer eso a una Nimbus 2000. Ante esas palabras, Hermione tomó los binoculares de Harry, pero en lugar de enfocar a Harry, comenzó a buscar frenéticamente entre la multitud. ¿Qué estás haciendo? Gimió Ron con el rostro grisáceo. Lo sabía, jadió Hermione. Snape, mira. Ron tomó los binoculares. Snape estaba en el medio de las tribunas frente a ellos. Tenía los ojos clavados en Harry y murmuraba sin cesar. Está haciendo algo. Hechizando la escoba, dijo Hermione. Hermione, ¿qué podemos hacer? Déjamelo a mí. Antes de que Ron pudiera decir algo más, Hermione había desaparecido. Ron volvió a enfocar a Harry. La escoba vibraba tanto que era casi imposible que pudiera seguir colgado por mucho tiempo más. Todos estaban de pie, observando aterrorizados, mientras los Weasley volaban tratando de poner a salvo a Harry en una de sus escobas. Pero eso fue peor. Cada vez que Harry, cada vez que se le acercaban, la escoba saltaba más alto. Descendieron y comenzaron a volar en círculos, con el evidente propósito de atraparlos si caía. Marco Flint tomó la cuafl y marcó cinco tantos sin que nadie lo advirtiera. Vamos, Hermione, murmuraba desesperado Ron. Hermione había cruzado las gradas hacia donde se encontraba Snape y ahora corría por la fila de abajo. Ni se detuvo para disculparse cuando atropelló al profesor Quirrell y cuando llegó a donde estaba Snape, se agachó, sacó su varita y susurró unas pocas y bien elegidas palabras. Unas llamas azules salieron de su varita y saltaron a la túnica de Snape. El profesor tardó unos 30 segundos en darse cuenta de que se incendiaba. Un súbito aullido le indicó a Hermione que había hecho bien su trabajo. Atrajo el fuego, lo guardó en un frasco en su bolsillo y se alejó gateando por la tribuna. Snape nunca sabría lo que había sucedido. Fue suficiente. Allá arriba, súbitamente, Harry pudo montar de nuevo su escoba. Neville, ya podés mirar, dijo Ron. Neville había estado llorando adentro de la chaqueta de Harry durante esos últimos cinco minutos. Harry iba a toda velocidad hacia la cancha cuando vieron que se llevaba la mano a la boca como si fuera a descomponerse. Toció y algo dorado cayó de su mano. —¡Tengo la snitch! —gritó agitándola sobre su cabeza y el partido terminó en una confusión total. —¡Él no la atrapó! ¡Casi se la tragó! —todavía gritaba Flint 20 minutos más tarde, pero eso no cambió nada. Harry no había quebrantado ninguna regla y Lee Jordan seguía gritando feliz el resultado. —¡Griffindor había ganado por 160 puntos a 60! Pero Harry no oyó nada de eso. Tomaba una taza de té fuerte en la cabaña de Hagrid con Ron y Hermione. —¡Fue Snape! —explicaba Ron. Hermione y yo lo vimos. —Estaba hechizando tu escoba —murmuraba— y no te sacaba los ojos encima. —¡Tonterías! —dijo Hagrid, quien no había oído una palabra de lo que había sucedido. —¿Por qué iba a hacer algo así, Snape? Harry, Ron y Hermione se miraron y preguntándose qué le iban a decir. Harry decidió contarle la verdad. —Descubrí algo sobre él —dijo Hagrid. —Dijo a Hagrid. —Trató de burlar a ese perro de tres cabezas, en Halloween, y lo mordió. Nosotros pensamos que trataba de robar lo que ese perro está cuidando. Hagrid dejó caer la tetera. —¿Qué saben ustedes sobre Fluffy? —preguntó. —¿Fluffy? —ajá, es mío. Se lo compré a un griego que conocí en el bar el año pasado. Se lo presté a Dumbledore para cuidar... —¿Sí? —dijo ansioso Harry. —Bueno, no me pregunten más —dijo con ruedas a Hagrid. —Eso es secreto. Es así. —Pero Snape trató de robarlo. —Tonterías —exclamó Hagrid. —Snape es un profesor de Hogwarts. Nunca haría algo así. —Entonces, ¿por qué trató de matar a Harry? —preguntó Hermione. —Los hechos de ese día parecían haber cambiado su idea sobre Snape. —Yo reconozco un maleficio cuando lo veo, Hagrid. Leí todo sobre ellos. Hay que mantener la vista fija y Snape ni pestañeaba. Yo lo vi. —Les digo que están equivocados —dijo ofuscado Hagrid. —No sé por qué la escoba de Harry actuó de esa manera, pero Snape no trataría de matar a un alumno. —Ahora, escúcheme los tres. Se están metiendo en cosas que no les conciernen. Eso es peligroso. Olvídense de ese perro y olviden lo que está vigilando. Eso es entre los profesores, Domuldor y Nicolás Flamel. —Ah —dijo Harry. —Entonces, ¿hay alguien llamado Nicolás Flamel que está involucrado en eso? Hagrid se enfureció con él mismo. Se acercaba la Navidad. Una mañana de mediados de diciembre, Hogwarts se despertó cubierto con varios centímetros de nieve. El lago estaba sólidamente congelado y los mellizos Weasley fueron castigados por hechizar varias bolas de nieve para que siguieran a Quirrell y lo golpearan en la parte de atrás de su turbante. Las pocas lechuzas que habían podido llegar a través del cielo tormentoso para dejar el correo tuvieron que quedar al cuidado de Hagrid hasta recuperarse antes de volar otra vez. Todos esperaban ansiosos que empezaran las vacaciones, mientras que la sala común de Gryffindor y el gran salón tenían las chimeneas encendidas. Los corredores llenos de corrientes de aire se habían vuelto helados y un viento cruel golpeaba las ventanas de las aulas. Lo peor de todo eran las clases del profesor Snape, abajo en las mazmorras, en donde la respiración se alzaba como niebla delante de ellos y los hacía mantenerse lo más cerca posible de sus calderos calientes. —Me da mucha lástima —dijo Draco Malfoy en una de las clases de pociones—. —Toda esa gente que debería quedarse en Hogwarts para Navidad, porque no lo quieren en sus hogares. Mientras hablaba, miraba en dirección a Harry. Crabby y Goyle lanzaron risitas burlonas. Harry, que estaba pesando polvo de espinas de pez escorpión, no les prestó atención. Malfoy se había vuelto más desagradable que nunca desde el partido de Quidditch. Degustado por la derrota de Slytherin, trataba de que todos se rieran diciendo que un sapo con una gran boca podía reemplazar a Harry como buscador. Pero entonces se dio cuenta de que nadie lo encontraba gracioso porque estaban muy impresionados por la forma en que Harry se había mantenido en su escoba. Así que Malfoy, celoso y enojado, había vuelto a fastidiar a Harry por no tener una familia de verdad. Era cierto que Harry no iba a regresar a Private Drive para las fiestas. Además, la profesora McGonagall había pasado la semana anterior haciendo una lista de los alumnos que iban a quedarse allí para Navidad y Harry incluyó su nombre de inmediato. Y no se sentía triste, ya que esa probablemente iba a ser la mejor Navidad en su vida. Ron y sus hermanos también se quedaban porque el señor y la señora Weasley viajaban a Rumania a visitar a Charles. Cuando abandonaron las mazmorras al finalizar la clase de pociones, encontraron un gran pino que ocupaba el extremo del corredor. Dos enormes pies aparecían por debajo del árbol y un gran resoprido les indicó que Hagrid estaba detrás del pino. —Hola, Hagrid. ¿Quieres ayuda? —preguntó Ron, metiendo la cabeza entre las ramas. —No, está todo bien. Gracias, Ron. ¿Te importaría salir del camino? La bros fría y gangosa de Malfoy llegó desde atrás. —¿Estás tratando de ganar algún dinero extra, Weasley? —Supongo que deseas ser guardabosque cuando salgas de Hogwarts. Esa choza de Hagrid debe parecerte un palacio comparado con la casa de tu familia. Ron se lanzó contra Malfoy justo cuando aparecía Snape subiendo las escaleras. —¡Wheasley! —Ron soltó el cuello de la túnica de Malfoy. —Lo provocaron, profesor Snape —dijo Hagrid, sacando su gran cabeza peluda por encima del árbol. Malfoy estaba insultando a su familia. —Lo que sea, pero pelear va contra las reglas de Hogwarts, Hagrid —dijo Snape con voz suave. —Cinco puntos menos para Gryffindor, Weasley. Y agradece que no sean más. Muévanse todos ustedes. Malfoy, Crabbe y Goyle pasaron con brusquedad, con sonrisas presuntuosas. —Ya lo voy a agarrar —aseguró Ron, gruñendo en dirección a Malfoy. —Uno de estos días lo voy a atrapar. —Los detesto a los dos —agregó Harry. A Malfoy y a Snape. —Vamos, arriba el ánimo. Ya casi es Navidad —dijo Hagrid. —Les voy a decir qué haremos. Vengan conmigo al Gran Salón. Está lindísimo. Así que los tres siguieron a Hagrid y su pino hasta el Gran Salón, donde la profesora McGonagall y el señor Flitwick estaban ocupados en la decoración. El salón lucía espectacular. Guirnarlas de muérdago y acebo colgaban por las paredes, y no menos de doce árboles de Navidad estaban distribuidos por el lugar. Algunos brillando con pequeños carambanos, otros con cientos de velas. —Entonces tendremos que descubrirlo nosotros —dijo Ron, y dejaron a Hagrid malhumorado y se apresuraron camino a la biblioteca. Habían estado buscando el nombre de Flamel desde que Hagrid se le escapó. ¿De qué otra manera podían averiguar lo que quería robar Snape? El problema era la dificultad de buscar, sin saber qué podía haber hecho Flamel para figurar en un libro. No estaba en grandes magos del siglo XX, ni en notables nombres de la magia de nuestro tiempo. Tampoco figuraba en importantes descubrimientos en la magia moderna, ni en un estudio de los recientes avances de la hechicería. Y además, por supuesto, estaba al tamaño de la biblioteca. Miles y miles de libros, miles de estantes, cientos de angostas filas. Hermione sacó una lista de títulos y temas que había decidido investigar, mientras Ron se paseaba entre una hilera de libros y los sacaba al azar. Harry se acercó a la sección prohibida. Se preguntaba si Flamel no estaría allí. Pero, por desgracia, hacía falta un permiso especial firmado por un profesor para mirar alguno de los libros de esa sección y sabía que no iba a conseguirlo. Allí estaban los libros con poderosa magia negra, que nunca se enseñaban en Hogwarts y que solo leían los alumnos mayores que estudiaban cursos avanzados de defensa contra las artes oscuras. ¿Qué estás buscando, muchacho? Nada, respondió Harry. Madame Pince, la bibliotecaria, empunió un plumero ante su cara. Entonces, mejor te retiras. Vamos, fuera. Harry salió de la biblioteca deseando haber sido más rápido para inventar algo. El, Ron y Germayuni se habían puesto de acuerdo en que era mejor no consultar a Madame Pince sobre Flamel. Estaban seguros de que ella podría darles información, pero no podía arriesgarse a que Snape se enterara de lo que estaban buscando. Harry los esperó en el corredor para ver si los otros habían encontrado algo, pero no tenían muchas esperanzas. Después de todo, buscaban solo desde hacía quince días y en los pocos momentos libres, así que no era raro que no encontraran nada. Lo que realmente necesitaban era una buena investigación sin Madame Pince pegada a sus nucas. Cinco minutos más tarde, Ron y Germayuni se reunieron con él sacudiendo la cabeza. Se marcharon a almorzar. Van a seguir buscando cuando yo no esté, ¿no? Dijo Germayuni. Y si encuentran algo, envíenme una lechuza. Y tú podrías preguntar a tus padres si saben quién es Flamel, dijo Ron. Preguntarles a ellos no implicaría riesgos. Ningún riesgo, ya que ambos son dentistas, respondió Germayuni. Una vez que comenzaron las vacaciones, Ron y Harry contaban con mucho tiempo para pensar en Flamel. Tenían el dormitorio para ellos y la sala común estaba mucho más vacía que de costumbre, así que podían elegir los mejores sillones frente al fuego. Se quedaban comiendo todo lo que podían pinchar en un tenedor de tosar, pan, buñuelos, malvaviscos, y planeaban estrategias muy divertidas para hacer que expulsaran a Malfoy, aunque no podían llevarlas a cabo. Ron también comenzó a enseñar a Harry a jugar al ajedrez mágico. Era igual que el de los Muggles, salvo que las piezas estaban vivas, lo que lo hacía muy parecido a dirigir un ejército en una batalla. El juego de Ron era muy antiguo y estaba gastado. Como todo lo que tenía, había pertenecido a alguien de su familia, en ese caso a su abuelo. Sin embargo, las piezas de ajedrez viejas no eran una desventaja. Ron las conocía tan bien que nunca tenía problemas en hacerlas hacer lo que quería. Harry jugó con el ajedrez que Simu Finnegan le había prestado y las piezas no confiaban en él para nada. Él todavía no era muy buen jugador y las piezas le daban distintos consejos y lo confundían. En la víspera de Navidad, Harry se fue a la cama, ansioso por el día siguiente, pensando en toda la diversión y comida que lo aguardaban, pero sin esperar ningún regalo. Cuando el día siguiente se despertó temprano, lo primero que vio fue una pequeña pila de paquetes a los pies de su cama. —¡Feliz Navidad! —lo saludó medio dormido Ron, mientras Harry saltaba de la cama y se ponía la bata. —Para ti también —contestó Harry—. —¿Quieres mirar esto? ¿Recibí regalos? —¿Qué esperabas? —¿Navos? —dijo Ron, volviendo hacia su propia pila, que era más grande que la de Harry. Harry tomó el paquete de más arriba, estaba envuelto en papel madera y tenía escrito, para Harry de Hagrid. Contenía una flauta de madera, toscamente trabajada. Era evidente que Hagrid la había hecho. Harry sopló y sonó parecido al canto de la lechuza. El segundo, muy pequeño, contenía una nota. —Recibimos tu mensaje y te mandamos tu regalo de Navidad, de tío Vernon y tía Petunia. Pegada a la nota estaba una moneda de cincuenta peñiques. —¡Qué amables! —contestó Harry. Ron estaba fascinado con los cincuenta peñiques. —¡Qué raro! —exclamó. —¡Qué forma extraña! ¡Esto es dinero! —¿Puedes quedártela? —dijo Harry, riendo. Ante el placer de Ron. —Hagrid, mis tíos. —¿Quién me envió este? —Creo que sé de quién es ese —dijo Ron algo colorado y señalando un paquete deforme. —Mi mamá. —Le dije que tú no esperabas regalos y... —Oh, no, gruñó. —Te hice un suéter, Weasley. Harry abrió el paquete y encontró un suéter tejido a mano, grueso y color verde esmeralda, y una gran caja de caramelos de chocolate casero. —Cada año ella nos teje un suéter —dijo Ron desvolviendo su paquete— y el mío siempre es rojo oscuro. —Es muy amable de parte de tu mamá —dijo Harry probando los caramelos que eran muy sabrosos. El siguiente regalo también tenía golosinas, una gran caja de ranas de chocolate de parte de Hermione. Le quedaba el último. Harry lo levantó y notó que era muy liviano. Lo desenvolvió. Algo fluido y color gris plateado se deslizó al piso y quedó brillando. Ron jadeó. —Había oído hablar de eso —dijo con voz ronca y dejando caer la caja de grajeas de todos los sabores— regalo de Hermione. —Si es lo que pienso, es algo verdaderamente raro y realmente valioso. —¿Qué es? Harry levantó el género brillante y plateado. Era una sensación extraña tocarlo, como si fuera agua convertida en tela. —Es una capa para hacerse invisible —dijo Ron, con una expresión de temor reverencial. —Estoy seguro. Pruébatela. Harry se colocó la capa sobre los hombros y Ron lazó un grito. —¡Era eso! ¡Mira para abajo! Harry se miró los pies, pero ya no estaban. Se dirigió al espejo, efectivamente, su reflejo lo miraba, pero solo su cabeza suspendía en el aire. Su cuerpo era totalmente invisible. Se subió la capa sobre la cabeza y su imagen desapareció por completo. —¡Hay una nota! —dijo de pronto Ron. —¡Se cayó una nota! Harry se sacó la capa y tomó la nota. Con una escritura angosta y con curvas que él nunca había visto antes, decía. —Tu padre dejó esto en mi poder antes de morir. Ya es tiempo de que te sea de vuelta. Aprovechala. Una muy feliz Navidad para ti. No tenía firma. Harry contempló la nota. Ron admiraba la capa. —Yo daría cualquier cosa por tener una de estas, dijo. —Lo que sea. ¿Qué te sucede? —Nada, dijo Harry. Se sentía muy extraño. ¿Quién le había enviado la capa? ¿Realmente había pertenecido a su padre? Antes de que pudiera decir o pensar algo, la puerta del dormitorio se abrió de golpe y Fred y George Weasley entraron. Harry escondió rápidamente la capa. No se sentía con ganas de compartir eso con nadie más. —¡Feliz Navidad! —¡Eh, mira! Harry también recibió un suéter Weasley. Fred y George tenían suéteres azules, uno con una gran letra F y el otro con la G. —El de Harry es mejor que el nuestro, dijo Fred, levantando el suéter de Harry. —Es evidente que se esmera más cuando no es para la familia. —¿Por qué no te pusiste el tuyo, Ron? Quiso saber George. —Vamos, pruébatelo, son lindos y abrigados. —Detesto el rojo oscuro, se quejó Ron mientras se lo pasaba por la cabeza. —No tienen la inicial en los suyos, observó George. Supongo que ella piensa que no se van a olvidar sus nombres. Pero nosotros no somos estúpidos. Sabemos muy bien que nos llamamos Fred y George. —¿Qué es todo ese ruido? Percy Weasley asomó la cabeza a través de la puerta con aire de desaprobación. Era evidente que había ido desenvolviendo sus regalos por el camino porque también tenía un suéter bajo el brazo, que Fred detectó. —¡Ve por prefecto! Pruébatelo. Percy, vamos. Todos nos lo pusimos. Hasta Harry recibió uno. —Yo no quiero, dijo Percy con firmeza mientras los mellizos le metían el suéter por la cabeza tirándole los anteojos. —Y hoy no te sentarás con los prefectos, dijo George. Navidad es para pasarlo en familia. Levantaron a Percy y se lo llevaron de la habitación con los brazos sujetos por el suéter. Harry no había tenido en su vida una comida de Navidad como esa. Una centena de pavos asados, montañas de papas hervidas al horno y fritas, soperas de arvejas con manteca, salseras de plata con riquísimas combinaciones de salsas y cantidades de petardos con sorpresas desparramadas por toda la mesa. Pero eran mágicos y no tenían nada que ver con los muggles, que Dudley habitualmente compraba con juguetitos de plástico y sombreritos de papel como regalo. Harry tiró de uno con Fred y no solo hizo ruido, sino que salió humo como el disparo de un cañón y los envolvió en una nube azul, mientras del interior salía un sombrero de contralmirante y varias ratitas blancas vivas. En la mesa de los profesores, Dumbledore había reemplazado su sombrero en punta de mago por un bonete floreado y se reía encantado con una broma del profesor Flitwick. A los pavos siguieron los budines de Navidad llameantes. Percy casi se rompe un diente por una enciclil de plata que estaba en el trozo que le tocó. Harry observaba a Hagrid, quien cada vez se ponía más colorado y tomaba más vino, hasta que finalmente besó a la profesora McGonagall en la mejilla, y para sorpresa de Harry, ella se ruborizó y rió, con el sombrero medio torcido. ¿Qué? ¿Qué estoy leyendo? Cuando Harry finalmente se levantó de la mesa, estaba cargado de cosas que había obtenido de los petardos, que incluían globos luminosos que no estallaban, un juego para crecer verrugas y sus propias piezas nuevas de ajedrez. Los ratoncitos blancos habían desaparecido y Harry tuvo el horrible presentimiento de que iban a terminar como cena de Navidad para la señora Norris. Harry y los Weasley pasaron una velada muy divertida, con una batalla de bolas de nieve en el parque. Luego, helados, húmedos y jadeantes regresaron a la sala común de Gryffindor para sentarse en el lado del fuego. Allí Harry estrenó su nuevo ajedrez y perdió espectacularmente con Ron. Harry sospechaba que no habría perdido por tantas diferencias si Percy no hubiera tratado de ayudarlo tanto. Uh, re molesta estaba Percy. Después de un té con sándwiches de pavo, buñuelos, bizcochuelos y torta de Navidad, todos se sintieron tan repletos y soñolentos como para hacer algo más antes de irse a la cama, que quedarse sentados y observar a Percy persiguiendo a Freddy y George por toda la torre de Gryffindor porque le había robado su insignia de prefecto. Ese fue el mejor día de Navidad de Harry. Sin embargo, algo le daba vueltas en un rincón de la mente. Solo cuando se metió en la cama pudo pensar libremente en eso, la capa para hacerse invisible y quién se la había enviado. Ron, repleto de pavo y torta y sin ningún misterio que lo preocupara, se quedó dormido en cuanto corrió a las cortinas de su cama. Harry se inclinó a un costado de la cama y sacó la capa. De su padre. Esto había sido de su padre. Dejó que el género corriera por sus manos, más suave que la seda, liviano como el aire. Aprovechala, decía la nota. Tenía que probarla. Ahora. Se eslizó fuera de la cama y se envolvió en la capa. Mirando hacia abajo, vio solo la luz de la luna y las sombras. Era una sensación muy curiosa. Aprovechala. De pronto, Harry se sintió bien despierto. Con esa capa, todo Hogwarts estaba abierto para él. La excitación se apoderó de él mientras estaba allí en la oscuridad y el silencio. Podía ir a cualquier lado con esto, a cualquier lado, y Filch nunca lo sabría. Ron gruñó entre sueños. ¿Debía despertarlo? Algo lo detuvo. La capa de su padre. Sintió que esta vez, la primera vez, quería usarlo solo. Salió cautelosamente del dormitorio, bajo las escaleras, cruzó la sala común y pasó por el orificio del retrato. ¿Quién está allí? Chilló la dama gorda. Harry no dijo nada. Caminó rápidamente por el corredor. ¿A dónde irá? Se detuvo con el corazón palpitante y pensó. Y entonces lo supo. La sección prohibida de la biblioteca. Iba a poder leer todo lo que quisiera para descubrir quién era Flamel. Se acomodó la capa y se dirigió hacia allí. La biblioteca estaba oscura y fantasmal. Harry encendió una lámpara para ver la fila de libros. La lámpara parecía flotar sola en el aire y hasta Harry mismo, que sentía su brazo llevándola, tenía miedo. La sección prohibida estaba justo en el fondo de la biblioteca. Pasando con cuidado sobre la soga que separaba esos libros de los demás, Harry levantó la lámpara para leer los títulos. No le decían mucho. Las letras doradas formaban palabras en lenguajes que Harry no conocía. Algunos no tenían títulos. Un libro tenía una mancha negra que parecía sangre. A Harry se le erizaban los pelos de la nuca. Tal vez se lo estaba imaginando, tal vez no, pero le pareció que un murmullo salía de los libros como si supieran que había alguien que no debía estar allí. Tenía que pensar por algún lado. Dejó la lámpara con cuidado en el piso y miró en un estante donde había un libro de aspecto interesante. Un volumen grande, negro y plateado le llamó la atención. Lo sacó con dificultad porque era muy pesado y balanceándolo sobre sus rodillas, lo abrió. Un grito desgarrador, espantoso, cortó el silencio. El libro gritaba. Harry lo cerró de golpe, pero el aullido continuaba en una nota aguda e interrumpida. Retrocedió y chocó con la lámpara que se apagó de inmediato. Aterrado, oyó pasos que se acercaban por el corredor de afuera. Metió el volumen en el estante y salió corriendo. Pasó a Filch casi junto a la puerta, los ojos del celador. Pálidos y muy abiertos, miraron a través de Harry y el chico se agachó y pasó por debajo del brazo de Filch y siguió por el corredor, con los aullidos del libro resonando en sus oídos. Se detuvo de pronto frente a una armadura. Había estado tan ocupado en escapar de la biblioteca que no habría prestado atención en el camino. Tal vez porque estaba oscuro, pero no reconoció el lugar donde se encontraba. Había una armadura cerca de la cocina, eso lo sabía, pero debía estar cinco pisos más arriba. Usted me pidió que le avisara directamente, profesor, si alguien andaba dando vueltas durante la noche y alguien estuvo en la biblioteca, en la sección prohibida. Harry sintió que se le iba la sangre a la cara. Filch debía conocer un atajo para llegar a donde él estaba porque su voz suave se acercaba cada vez más y para su error, el que le contestaba era Snape. ¿La sección prohibida? Bueno, no pueden estar lejos. Ya los atraparemos. Harry se quedó petrificado. Mientras Filch y Snape se acercaban. No podían verlo, por supuesto, pero el corredor era angosto y si se acercaban mucho iban a chocar contra él. La capa no ocultaba su materialidad. Retrocedió lo más silenciosamente que pudo. A la izquierda había una puerta entreabierta. Era su única esperanza. Se deslizó, conteniendo la respiración, tratando de no hacer ruido y para su alivio entró en la habitación sin que lo notaran. Pasaron por allí y Harry se apoyó contra la pared respirando profundamente mientras escuchaba los pasos que se alejaban. Había estado cerca, muy cerca. Pasaron unos pocos segundos antes de que se fijara en la habitación que lo había ocultado. Parecía un aula en desuso. Las sombras de pupitres y sillas apiladas contra las paredes, un cesto de papeles dado vuelta y apoyado contra la pared de frente. Había algo que parecía no pertenecer allí como si lo hubieran dejado para sacarlo del camino. Era un espejo magnífico, alto hasta el techo, con un marco dorado muy trabajado apoyado en unos soportes como garras. Tenía una inscripción grabada en la parte superior. Ahora que no veía ni a Filch ni a Snape, Harry no tenía tanto miedo y se acercó al espejo, deseando mirarse, pero no encontrar su imagen reflejada. Se detuvo frente al espejo. Tuvo que llevarse las manos a la boca para no gritar. Giró en redondo. El corazón le latiba más furiosamente que cuando el libro había gritado, porque no solo se había visto a sí mismo en el espejo, sino que había un montón de gente detrás de él. Pero la habitación estaba vacía. Respirando muy agitado, volvió a mirar el espejo. Allí estaba él, reflejado, blanco y con mirada de miedo, y allí, reflejados detrás de él, había al menos otros diez. Harry miró por sobre el hombro, pero no había nadie. O también eran todos invisibles. Estaba en una habitación llena de gente invisible y la trampa del espejo era que los reflejaba invisibles o no. Miró otra vez al espejo. Una mujer justo detrás de su reflejo le sonreía y lo saludaba con la mano. Harry levantó una mano y tocó el aire de su espalda. Si ella estaba realmente allí, debía poder tocarla. Sus reflejos estaban tan cerca, pero solo sintió aire. Ella y los otros existían solo en el espejo. Era una mujer muy linda. Tenía cabello rojo, oscuro, y sus ojos... Sus ojos son como los míos, pensó Harry, acercándose un poco más al espejo. Verde brillante exactamente, la misma forma, pero entonces notó que ella estaba llorando. Sonriente, pero llorando al mismo tiempo. El hombre alto, delgado, de pelo negro, de pie al lado de ella, le pasó el brazo por los hombros. Usaba antiojos y su pelo estaba muy alborotado. Y se le ponía tieso en la parte posterior, igual que al de Harry. Harry estaba tan cerca del espejo que su nariz casi tocaba el reflejo. ¿Mamá? ¿Papá? Susurró. Entonces lo miraron, sonriendo. Y lentamente, Harry fue observando los rostros de las otras personas y vio otro par de ojos verdes como los suyos, otras narices como la suya, incluso un hombrecito que parecía tener las mismas rodillas nudosas de Harry. Estaba mirando a su familia por primera vez en su vida. Los potters sonrieron y agitaron las manos y Harry permaneció mirándolos anhelante, con las manos apretadas contra el espejo, como si esperara pasar del otro lado y alcanzarlos. En su interior sentía un poderoso dolor, mitad alegría y mitad tristeza. No supo cuánto tiempo estuvo allí, los reflejos no se desvanecían y Harry miraba y miraba hasta que un ruido lejano lo hizo volver a la realidad. No podía quedarse allí. Tenía que encontrar el camino para regresar al dormitorio. Apartó los ojos de su madre y susurró. Voy a regresar. Y salió apresuradamente de la habitación. Podrías haberme despertado, dijo malhumorado Ron. Puedes venir esta noche, yo voy a volver. Quiero mostrarte el espejo. Me gustaría ver a tu mamá y tu papá, dijo Ron con interés. Y yo quiero ver a toda tu familia, a todos los Weasley. Vas a poder mostrarme a tus otros hermanos y a todos. Puedes verlos cuando quieras, dijo Ron. Ven a mi casa este verano. De todos modos, a lo mejor solo muestra gente muerta. Pero, qué lástima que no encontraste a Famel. ¿No querés tocino o alguna otra cosa? ¿Por qué no comes algo? Harry no podía comer. Había visto a sus padres y los vería otra vez esa noche. Casi se había olvidado de Famel. Ya no le parecía tan importante. ¿A quién le importaba lo que custodiaba el perro de tres cabezas? Y realmente, ¿qué más daba si Snape lo robaba? ¿Te sientes bien? Preguntó Ron. Estás raro. Lo que Harry más temía era no poder encontrar la habitación del espejo. Con Ron también cubierto por la capa, a la noche siguiente tuvieron que caminar con más lentitud. Trataron de repetir el camino de Harry desde la biblioteca, vagando por oscuros pasillos, durante casi una hora. Estoy congelado, se quejó Ron. Olvidemos esto y volvamos. ¡No! Susurró Harry. Sé que está por aquí. Pasaron al fantasma de una bruja alta que se deslizaba en dirección opuesta, pero no vieron a nadie más. Justo cuando Ron se quejaba de que tenía los pies helados, Harry divisó la armadura. ¡Es allí! ¡Justo allí! ¡Sí! Abrieron la puerta, Harry dejó caer la capa de sus hombros y corrió al espejo. Allí estaban. Su madre y su padre sonrieron felices al verlo. ¿Ves? Murmuró Harry. No puedo ver nada. ¡Mira! ¡Míralos a todos! ¡Son un montón! Ron, solo puedo verte a ti. Pero mira bien, vamos. Colócate donde estoy yo. Harry dio un paso a un costado, pero con Ron frente al espejo ya no podía ver a su familia. Solo a Ron con su pijama de colores. Sin embargo, Ron parecía fascinado con su imagen. ¡Mírame! dijo. ¿Puedes ver a toda tu familia alrededor? No, estoy solo, pero soy diferente. Estoy más crecido y he recibido el premio anual. ¿Cómo? Tengo el distintivo como el de Bill y estoy levantando la copa de las casas y la copa de Quidditch. Y también soy capitán de Quidditch. Ron apartó los ojos de esa espléndida visión y miró excitado a Harry. ¿Crees que este espejo muestra el futuro? ¿Cómo puede ser si toda mi familia está muerta? Déjame mirar de nuevo. Lo tuviste toda la noche. Déjame un ratito más. Pero si estás sosteniendo la copa de Quidditch, ¿qué tiene eso de interesante? ¡Quiero ver a mis padres! ¡No me empujes! Un súbito ruido en el corredor puso fin a la discusión. No se habían dado cuenta de que hablaban en voz alta. Rápido. Ron tiró la capa sobre ellos justo cuando los luminosos ojos de la señora Norris aparecían en la puerta. Ron y Harry permanecieron inmóviles, los dos pensando lo mismo. ¿La capa funcionaba con los gatos? Después de lo que pareció una eternidad, la gata dio la vuelta y se marchó. No estamos seguros. Ella puede haber ido a buscar a Quidditch. Apuesto a que no soy yo. Vamos. Y Ron empujó a Harry para que salieran de la habitación. La nieve todavía no se había derretido a la mañana siguiente. ¿Quieres jugar al ajedrez, Harry? Preguntó Ron. No. ¿Por qué no vamos a visitar a Hagrid? No. Ve tú. Sé lo que estás pensando, Harry. En ese espejo. No vuelvas esta noche. ¿Por qué no? Paren. Nunca puse la música. Ahora sí. Sé lo que estás pensando, Harry. En ese espejo. No vuelvas esta noche. ¿Por qué no? No lo sé, pero tengo un mal presentimiento y de todos modos ya tuviste muchos encuentros. Filch, Snape y la señora Norris andan vigilando por allí. ¿Qué importa si no te ven? ¿Y si tropiezas contigo? ¿Y si chocas con algo? Pareces Hermione. Te lo digo en serio, Harry. No vayas. Pero Harry solo tenía un pensamiento en su mente. Regresar frente al espejo y Ron no iba a detenerlo. Esa tercera noche encontró el camino más rápidamente que antes. Caminaba más ligero de lo prudente porque sabía que estaba haciendo ruido, pero no se encontró con nadie. Y allí estaban su madre y su padre sonriéndole otra vez y uno de sus abuelos lo saludaba, feliz. Harry se dejó caer al piso para sentarse frente al espejo. Nadie iba a impedir que pasara la noche con su familia. Nadie. Excepto. Entonces, de vuelta otra vez, Harry. Harry sintió como si le labra las entrañas. Miró para atrás. Sentado en uno de los pupitres contra la pared estaba nada menos que Albus Dumbledore. Harry debió haber pasado por encima de él. Tan desesperado estaba por llegar hasta el espejo que no lo había notado. No. No lo había visto, señor. Es curioso lo miope que se puede volver uno al ser invisible, dijo Dumbledore y Harry se sintió aliviado al ver que le sonreía. Entonces, agregó Dumbledore, bajando del pupitre para sentarse en el suelo con Harry. Tú, como cientos antes que tú, descubriste las delicias del espejo de Erised. No sabía que se llamaba así, señor. Pero supongo que te habrás dado cuenta de lo que hace. Bueno, me mostró a mi familia y... Y a tu amigo Ron lo hizo ver como capitán. ¿Cómo lo sabe? No necesito una capa para ser invisible, respondió amablemente Dumbledore. Ahora, ¿puedes pensar qué es lo que nos muestra el espejo de Erised a todos nosotros? Harry sacudió la cabeza. Déjame explicarte. El hombre más feliz de la Tierra puede usar el espejo de Erised como un espejo normal. Es decir, se mirará y se verá exactamente como es. ¿Eso te ayuda? Harry pensó. Luego dijo lentamente. Nos muestra lo que queremos. Lo que sea que deseemos. Sí y no. Dijo con calma Dumbledore. Nos muestra ni más ni menos que el más profundo y desesperado deseo de nuestro corazón. Tú, que nunca conociste a tu familia, deseabas verlos. Ronald Weasley, quien siempre ha sido superado por sus hermanos, se ve solo, el mejor de todos ellos. Sin embargo, este espejo no nos dará conocimiento o verdad. Hay hombres que se han consumido ante esto, fascinados por lo que han visto, o se han enloquecido al no saber si lo que muestra es real o al menos posible. El espejo será llevado a una nueva casa mañana, Harry, y te pido que no lo busques otra vez. Y si alguna vez te cruzas con él, deberás estar preparado. No es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir. Recuerda eso. Ahora, ¿por qué no te pones de nuevo esa admirable capa y te vas a la cama? Harry se puso de pie. Señor, profesor Dumbledore, ¿puedo preguntarle algo? Es evidente que ya lo hiciste, respondió Dumbledore con una sonrisa. Sin embargo, puedes hacerme una pregunta más. ¿Qué es lo que ve cuando se mira al espejo? ¿Yo? Me veo sosteniendo un par de gruesas medias de lana. Harry lo miró asombrado. Una nunca tiene suficientes medias, explicó Dumbledore. Pasó otra Navidad y no recibí ni un par de medias. La gente sigue insistiendo en regalarme libros. Solo cuando Harry estuvo de nuevo en su cama, se le ocurrió pensar que tal vez Dumbledore no había sido sincero. Pero pensó, mientras sacaba a Stabbers de su almohada, se trataba de una pregunta muy personal. Ok, hasta acá llegamos hoy, amigos. Llegamos hasta el capítulo 13, Nicolás Flamel. Hasta la próxima. Comenzamos nuestra lectura de hoy. 13. Mientras más... La amamos más, me crece. Dumbledore había convencido a Harry de que no buscara otra vez el espejo de Erised y por el resto de las vacaciones de Navidad, la capa para volverse invisible permaneció doblada en el fondo de su baúl. Harry deseaba poder volver a olvidar fácilmente lo que había visto en el espejo, pero no pudo. Comenzó a tener pesadillas. Una y otra vez, soñaba que sus padres desaparecían en un rayo de luz verde, mientras una voz aguda se reía. Te das cuenta, Dumbledore. Tenía razón. Ese espejo te puede volver loco, dijo Ron cuando Harry le contó sobre esos sueños. Hermione, que regresó el día antes de que comenzaran las clases, consideró las cosas de otra manera. Estaba dividida entre el horror ante la idea de Harry vagando por el colegio tras noches seguidas, si Filch te hubiera atrapado, y desolucionada porque finalmente no hubieran descubierto quién era Nicolás Flamel. Ya casi habían abandonado la esperanza de descubrir a Flamel en un libro de la biblioteca, aunque Harry estaba seguro de haber leído el nombre en algún lado. Una vez que empezaron las clases, volvieron a buscar en los libros durante diez minutos en los recreos. Harry tenía menos tiempo que ellos porque las prácticas de Quidditch habían comenzado también. Wood los hacía trabajar más duramente que nunca. Ni siquiera la lluvia constante que reemplazaba la nieve podía doblegar su ánimo. Los Weasleys se quejaban de que Wood se había convertido en un fanático, pero Harry estaba de acuerdo con Wood. Si ganaban el próximo partido contra Hufflepuff, podrían alcanzar a Slytherin en el campeonato de las casas por primera vez en siete años. Además de que deseaba ganar, Harry descubrió que tenía menos pesadillas cuando estaba cansado por el entrenamiento. Entonces, durante una práctica, en un día especialmente húmedo y borroso, Wood les dio una mala noticia. Se había enojado mucho con los Weasley, quienes se tiraban en picada y fingían caerse de las escobas. Dejen de hacer pavadas, aulló. Esa es exactamente la clase de cosas que nos harán perder el partido. Esta vez, el referí será Snape y buscará cualquier excusa para ganar puntos a Gryffindor. Para sacar puntos a Gryffindor. No sé dónde mierda leí ganar. George Weasley, al oír esas palabras, casi se cayó de la verdad de su escoba. ¿Snape va a ser el referí? Preguntó mientras escupía un puñado de barro. ¿Cuándo ha sido árbitro en un partido de Quidditch? No va a ser imparcial si nosotros podemos sobrepasar a Slytherin. El resto del equipo se acercó a George para quejarse. No es culpa mía, dijo Wood. Lo que tenemos que hacer es estar seguros de jugar limpio, así no le daremos excusas a Snape para cobrarnos faltas. Todo eso estaba muy bien, pensó Harry, pero él tenía otra razón para no querer tener cerca a Snape mientras jugaba a Quidditch. Los demás jugadores se quedaron como siempre, para charlar entre ellos al finalizar el entrenamiento. Pero Harry se dirigió directamente de vuelta a la sala común de Gryffindor, donde encontró a Ron y Hermione jugando al ajedrez. El ajedrez era la única cosa a la que Hermione había perdido. Algo que Harry y Ron consideraban muy beneficioso para ella. No me hables por un momento, dijo Ron, cuando Harry se sentó al lado. Necesito consen... Veo el rostro de Harry. ¿Qué te sucede? Tienes una cara terrible. En tono bajo, para que nadie más lo oyera, Harry les contó sobre el súbito y siniestro deseo de Snape de ser referido a Quidditch. No juegues, le aconsejó de inmediato a Hermione. Diles que estás enfermo, agregó Ron. Finge que se te rompió una pierna, sugirió Hermione. Realmente, rómpete una pierna, dijo Ron. No puedo, dijo Harry. No hay un buscador suplente. Si no juego, Gryffindor tampoco puede ganar. En ese momento, Neville se entambaleó y cayó en la sala. Nadie se explicaba cómo se las había arreglado para pasar por el orificio del retrato porque sus piernas estaban pegadas juntas, con lo que reconocieron de inmediato como el maleficio de las piernas unidas. Había tenido que saltar todo el camino hasta la torre de Gryffindor. Todos empezaron a reírse, salvo Hermione, quien se puso de pie y realizó el contramaleficio. Las piernas de Neville se separaron y pudo ponerse de pie temblando. ¿Qué sucedió? Preguntó Hermione, ayudándolo a sentarse junto a Harry y Ron. Malfoy, respondió Neville tembloroso. Lo encontré fuera de la biblioteca. Dijo que estaba buscando a alguien para practicar eso. Ve a hablar con la profesora McGonagall, lo insistió Hermione. Acúsalo. Neville sacudió la cabeza. No quiero tener más problemas, murmuró. Tienes que hacerlo, Neville. Tienes que hacerle frente, dijo Ron. Estaba acostumbrado a llevarse a todo el mundo por delante, pero esa no es una razón para tirarse sus pies y hacerle las cosas más fáciles. No es necesario que me digas que no soy lo bastante valiente para pertenecer a Gryffindor. Eso ya me lo dice Malfoy, dijo atragantándose Neville. Harry buscó los bolsillos de su túnica y sacó una rana de chocolate, la última de la caja que Hermione le había regalado para Navidad. Se la dio a Neville, quien parecía a punto de llorar. Tu alo es por doce, Malfoy, dijo Harry. ¿Acaso no te eligió el sombrero seleccionador para Gryffindor? ¿Y dónde está Malfoy? En la pestosa Slytherin. Neville dejó escapar una de él y sonrisa, mientras desenvolvió el chocolate. Gracias, Harry. Creo que me voy a la cama. ¿Quieres la figurita? Tú las coleccionas, ¿no? Mientras Neville se alejaba, Harry miró la figurita de los magos famosos. Dumbledore otra vez, dijo. Él fue el primero que jadió. Miró fijamente la parte de atrás de la figurita. Luego levantó la vista hacia Ron y Hermione. Lo encontré, susurró. Encontré a Flamel. Les dije que había leído ese nombre antes. Lo leí en el tren. Viniendo para aquí, escuchen lo que dice. Dumbledore es particularmente famoso por derrotar al mago tenebroso Grindelwald en 1945 por el descubrimiento de los doce usos de la sangre de dragón y su trabajo en alquimia con su compañero Nicolás Flamel. Hermione dio un salto. No estaba tan excitada desde que le dieron la nota de su primera tarea. Esperen aquí, dijo, y lanzó por las escaleras hacia el dormitorio de las chicas. Harry y Ron casi no tuvieron tiempo de intercambiar una mirada de asombro cuando ya estaba de vuelta con un enorme libro entre los brazos. Nunca pensé en buscar aquí, susurró excitada. Lo saqué de la biblioteca hace semanas para tener algo liviano para leer. ¿Liviano? Dijo Ron. Pero Hermione le dijo que esperara. Que tenía que buscar algo y comenzó a dar vuelta a las páginas enloquecida, murmurando para sí misma. Al fin encontró lo que buscaba. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Podemos hablar ahora? Preguntó Ron con mal humor. Hermione no le contestó. Nicolás Flamel, susurró con tono teatral. Es el único creador conocido de la piedra filosofal. Esto no tuvo el efecto que ella esperaba. ¿La qué? Dijeron Harry y Ron. ¡Oh, francamente! ¿No saben leer? Miren, lean aquí. Empujó el libro hacia ellos y Harry y Ron leyeron. El antiguo estudio de la alquimia está relacionado con crear la piedra filosofal, una sustancia legendaria con poderes asombrosos. La piedra puede transformar cualquier metal en oro puro. También produce el elixir de la vida que hace inmortal al que la bebe. Hubo muchos informes de la piedra filosofal a través de los siglos, pero la única piedra actualmente en existencia pertenece al señor Nicolás Flamel, el notable alquimista y amante de la ópera. El señor Flamel, quien ha celebrado sus 665 años el año pasado, disfruta de una vida tranquila en Devon con su esposa Perenelle, de 658 años. —¿Ven? —dijo Hermione cuando Harry y Ron terminaron. —El perro debe estar custodiando la piedra filosofal de Flamel. Apuesto a que le pido a Dumbledore que se la cuidase porque son amigos y porque debe saber que alguien la buscaba. Por eso es que quiso que sacaran la piedra de Gringotts. —Una piedra que convierte cualquier metal en oro y hace que uno nunca muera —dijo Harry. —¿No es raro que Snape la busque? —cualquiera la querría. —¿Y no es raro que no pudiéramos encontrar a Flamel en un estudio de los recientes avances de la hechicería? —dijo Ron. —Él no es exactamente reciente si tiene 675 años, ¿no? A la mañana siguiente, en la clase de defensa contra las artes oscuras, mientras copiaban las diferentes formas de curar las mordeduras de hombre lobo, Harry y Ron seguían discutiendo qué harían con la piedra filosofal si tuvieran una. Hasta que Ron dijo que él se compraría a su propio equipo de Quidditch y Harry recordó el partido que tendría Snape de referí. —Voy a jugar —informó Ron y Germayoni. —Si no lo hago, todos los de Slytherin pensarán que tengo miedo de enfrentar a Snape. —Le voy a demostrar. Les voy a borrar la sonrisa de la cara si ganamos. —Siempre que no te borren a ti de la cancha —dijo Germayoni. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del partido, Harry se ponía más y más nervioso pese a todo lo que les había dicho a sus amigos. El resto del equipo tampoco estaba demasiado tranquilo. La idea de alcanzar a Slytherin en el campeonato de las casas era maravillosa. Nadie lo había hecho en esos siete años, pero ¿podrían lograrlo con ese referí tan parcial? Harry no sabía si se lo imaginaba o no, pero encontraba a Snape por todos lados. Por momentos, hasta se preguntaba si Snape no lo estaría siguiendo para atraparlo. Las clases de pociones se convirtieron en torturas semanales para Harry, por la forma en la que los trataba Snape. ¿Era posible que Snape supiera que ellos habían averiguado lo de la piedra filosofal? Harry no veía cómo podía saberlo, aunque algunas veces tenía la horrible sensación de que Snape podía leer los pensamientos. Harry supo cuando le desearon suerte en la puerta de los vestuarios, la tarde siguiente, que Ron y Germayoni se preguntaban si volverían a verlo con vida. Eso no era lo que uno llamaría reconfortante. Harry casi no oyó las palabras de Wood mientras se colocaba la túnica de Quidditch y tomaba su Nimbus 2000. Ron y Germayoni, entre tanto, encontraron un lugar en las gradas cerca de Neville, que no podía entender por qué estaban tan preocupados ni por qué traían sus varitas al partido. Lo que Harry no sabía era que Ron y Germayoni habían estado practicando en secreto el maleficio de las piernas unidas. Se les ocurrió la idea cuando Malfoy lo usó con Neville y estaban listos para utilizarlo con Snape, si daba alguna señal de que iba a lastimar a Harry. Ahora, no te olvides, es Locomotor Mortis, murmuró Germayoni mientras Ron deslizaba su varita en la manga de la túnica. Ya lo sé, respondió enojado. No me molestes. Mientras tanto, en el vestuario, Wood había llevado aparte a Harry. No quiero presionarte, Potter, pero si alguna vez necesitamos que se capture enseguida la Snitch, es ahora. Tenemos que terminar el partido antes de que Snape pueda favorecer demasiado a Hufflepuff. Todo el colegio está allá afuera, dijo Fred Weasley, espiando a través de la puerta. ¡Hasta! ¡Caramba! ¡Dumbledore vino al partido! El corazón de Harry dio un brinco. ¡Dumbledore! exclamó corriendo hasta la puerta para asegurarse. Fred tenía razón. Esa barba plateada era inconfundible. Harry tenía ganas de reírse a los gritos de alivio. Estaba a salvo. Simplemente no había forma de que Snape se animara a hacerle algo si Dumbledore estaba mirando. Tal vez por eso Snape parecía tan enojado mientras los equipos marchaban por la cancha, algo que Ron también notó. Nunca vi a Snape con esa cara de malo, comentó a Hermione. Mira, ya salen. Alguien había golpeado a Ron en la parte de atrás de la cabeza. Era Malfoy. Oh, perdón. Weasley no te había visto. Malfoy sonrió burlón a Crabby Goyle. Me pregunto cuánto tiempo durará Potten en su escoba esta vez. ¿Alguien quiere apostar? ¿Qué me dices, Weasley? Ron no le respondió. Snape acaba de darle un penal a Hufflepuff porque George Weasley le había tirado una bladcher. Hermione, que tenía los dedos cruzados sobre la falda, observaba todo el tiempo a Harry, quien circulaba sobre el juego como un halcón buscando al snitch. ¿Saben por qué creo que eligen a la gente para el equipo de Gryffindor? Dijo en voz alta Malfoy unos minutos más tarde, mientras Snape daba otro penal a Hufflepuff sin ningún motivo. Es gente a la que le tienen lástima. Por ejemplo, está Potter, que no tiene padres. Luego los Weasley, que no tienen dinero. Tú deberías estar en el equipo, Longbottom. Tú no tienes cerebro. Neville se puso rojo y se volvió en su asiento para enfrentar a Malfoy. Yo valgo por doce como tú, Malfoy. Tartamudió. Malfoy, Crabby y Goyle aullaron de risa. Pero Ron, sin quitar los ojos del partido, intervino. Contéstale, Neville. Longbottom, si el cerebro fuera de oro, serías más pobre que Weasley y con eso te digo todo. Los nervios de Ron estaban a punto de quebrarse por la preocupación por Harry. Te advierto, Malfoy, una palabra más. ¡Ron! exclamó de pronto Hermione. ¿Harry? ¿Qué? ¿Dónde? Harry se había lanzado en una espectacular zambullida que arrancó gritos de asombro y vitores entre los espectadores. Hermione se puso de pie con los dedos cruzados en la boca, mientras Harry se levantaba de velozmente hacia la cancha como una bala. Tienen suerte. Weasley es evidente que Potter vio alguna moneda en la cancha, dijo Malfoy. Ron estalló. Antes de que Malfoy supiera lo que pasaba, Ron estaba arriba de él, tirándolo al piso. Neville vaciló, pero luego se encaramó al respaldo de su silla para ayudar. ¡Vamos, Harry! gritaba Hermione, trepándose al asiento para observar a Harry, sin darse cuenta de que Malfoy y Ron rodaban bajo su asiento ni percibir los gritos y golpes de Neville, Crabbe y Boyle. Arriba en el aire, Snape dobló su escoba justo a tiempo para ver algo escarlata que pasaba a su lado, sin chocarlo por apenas centímetros. Al momento siguiente, Harry subía en su zambullida con el brazo levantado en gesto de triunfo y la snitch apretada en la mano. Las tribunas bullían. Eso era un récord. Nadie recordaba que hubiera atrapado tan rápido a la snitch. ¡Ron! ¡Ron! ¿Dónde estás? ¡El juego terminó! ¡Ganamos! ¡Griffindor está adelante! Hermione bailaba en su asiento y se abrazaba con Parvati Patil de la fila de adelante. Harry saltó de su escoba a centímetros del suelo. No podía creerlo. Lo había hecho. El juego había terminado y casi no duró más de cinco minutos. Mientras los de Gryffindor se acercaban a la cancha, vio que Snape aterrizaba cerca, con el rostro blanco y los labios rígidos. Y entonces Harry sintió que hubo una mano en su hombro y al darse vuelta, se encontró con el rostro sonriente de Dumbledore. Bien hecho, dijo Dumbledore en voz baja para que solo Harry lo oyera. Me alegra que no buscaras ese espejo, que te mantuvieras ocupado. ¡Excelente! Snape escupió con ambargura en el suelo. Supongo que me compré el legado maldito que sería la continuación de la saga de Odines. God. Clave. Rompió la eso. ¿El Harry Potter que está hinchada? Bien, la rompió Harry. Un rato después, Harry salió del vestuario para dejar su Nimbus 2000 de vuelta en la escoba. Pongan que me trabé. Pongan que me trabé de una vez. Háganlo. Yeah. Un rato después, Harry salió del vestuario para dejar su Nimbus 2000 de vuelta en la escobera. No recordaba haberse sentido tan feliz. Ahora, había hecho algo de lo que podía sentirse orgulloso. Ya nadie podría decir que era solo un hombre famoso. El aire del anochecer nunca había sido tan dulce. Caminó por las hierbas húmedas reviviendo la última hora en su mente en una feliz nube nubelosa. Los de Gryffindor corriendo para levantarlo en andas. Ron y Germán venían a la distancia, saltando como locos. Ron vivando con la nariz golpeada y sangrando. Harry llegó hasta la escobera, se apoyó contra la puerta de madera y miró hacia Hogwarts, con sus ventanas brillando rojizas por la puesta del sol. Gryffindor, a la cabeza. Él lo había logrado. La había demostrado Snape. Y hablando de Snape. Una figura encapuchada bajó sigilosa a los escalones del frente del castillo. Era evidente que no quería ser visto, caminando rápidamente hacia el bosque prohibido. La victoria de Harry se apagó en su mente mientras observaba. Reconoció la figura que se alejaba. Era Snape escabulléndose en el bosque mientras todos estaban en la cena. ¿Qué es lo que sucedía? Harry saltó sobre su Nimbus 2000 y se elevó. Deslizándose silenciosamente sobre el castillo, vio a Snape entrando en el bosque. Lo siguió. Los árboles eran tan espesos que no podía ver a dónde había ido Snape. Voló en círculos cada vez más bajos, rozando las copas de los árboles hasta que oyó voces. Se deslizó hacia allí y se detuvo en silencio sobre un haya. Con cuidado se colocó en una rama sujetando su escoba y tratando de ver a través de las hojas. Abajo, en un lugar despejado y sombrío, estaba Snape. Pero no estaba solo. Quirrell también se encontraba allí. Harry no podía verle la cara, pero tartamudeaba como nunca. Harry se esforzó por oír lo que decían. No sé por qué querías encontrarme justo aquí, entre todos los lugares, Severus. Oh, pensé que íbamos a mantener esto en privado, dijo Snape con voz gélida. Después de todo, se supone que los alumnos no saben nada sobre la piedra filosofal. Harry se inquilinó hacia adelante. Quirrell tartamudeaba algo y Snape lo interrumpió. ¿Ya averiguaste cómo vencer a esa bestia de Hagrid? Pero, Severus... Tú no querrías que yo sea tu enemigo, Quirrell, dijo Snape, dando un paso hacia él. Y yo... no sé qué... Tú sabes perfectamente bien lo que quiero decir. Una lechuza dejó escapar un grito y Harry casi se cagó del árbol. Se enderezó a tiempo para venir a Snape decir... Tu partecita del abracadabra. Estoy esperando. Pe-pe-pe-pero... Y... No... Muy bien, interrumpió Snape. Vamos a mantener otra charlita muy pronto. Cuando hayas tenido tiempo de pensar y decidir dónde están tus lealtades. Se subió la capa sobre la cabeza y se alejó del claro. Ya estaba casi oscuro, pero Harry pudo ver a Quirrell inmóvil como si estuviera petrificado. ¿Harrie? ¿Dónde estabas? Chillo Germayoni. Ganábamos, 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 gritaba Ron palmando a Harry en la espalda. Y yo le dejé un ojo negro a Malfoy Neville trató de vencer a Crabby Goyle el solo. Todavía está inconsciente, pero Madame Pomfrey dice que se pondrá bien. Todos te están esperando en la sala común. Vamos a tener una fiesta. Fred y George probaron unas tortas y otras cosas de la cocina. Ahora eso no importa, dijo Harry sin aliento. Vamos a buscar una habitación vacía. Ya verán cuando oigan esto. Se aseguró de que Pips no estuviera adentro antes de cerrar la puerta. Entonces les contó lo que había visto y oído. Así que teníamos razón. Es la piedra filosofal y Snape trata de forzar a Quirrell para que lo ayude a conseguirla. Le preguntó si sabía cómo vencer a Fluffy y dijo algo sobre el abracadabra de Quirrell. Me doy cuenta de que hay otras cosas custodiando la piedra, además de Fluffy. Probablemente cantidades de hechizos. Quirrell puede haber hecho algunos encantamientos contra las artes oscuras que Snape necesita romper. Entonces, ¿quiere decir que la piedra estará segura mientras Quirrell se oponga a Snape? Preguntó a la armada Hermione. Entonces no durará mucho, comentó Ron. Sin embargo, Quirrell debía ser más valiente de lo que habían pensado. En las semanas que siguieron, se fue poniendo cada vez más delgado y pálido, pero no parecía que se hubiera quebrado. Cada vez que pensaban que pasaban por el corredor del tercer piso, Harry, Ron y Hermione apoyaban las orejas contra la puerta. Para controlar si Fluffy estaba gruñendo allí dentro. Snape seguía con su habitual mal carácter, lo que seguramente significaba que la piedra estaba a salvo. Cada vez que Harry se cruzaba con Quirrell, le dirigía una sonrisa para darle ánimo y Ron le decía a todos que no se riaran del tatamudeo de Quirrell. Hermione, sin embargo, tenía en su mente otras cosas además de la piedra filosofal. Había comenzado a hacer horarios para repasar y a subrayar sus apuntes. A Harry y Ron eso no les habría importado si no los hubiera molestado todo el tiempo para que hicieran lo mismo. Hermione, falta muchísimo para los exámenes. Diez semanas, replicó Hermione. Eso no es muchísimo tiempo, es un segundo para Nicola Flamel. Pero nosotros no tenemos 600 años, le recordó Ron. De todos modos, ¿para qué repasar si ya sabes todo? ¿Para qué estoy repasando? ¿Estás loco? ¿Te diste cuenta de que tenemos que pasar estos exámenes para entrar en segundo año? Son muy importantes. Tendría que haber empezado a estudiar hace un mes. No sé qué me pasó. Pero desgraciadamente, los profesores parecían pensar lo mismo que Hermione. Les dieron tantos deberes que las vacaciones de Pascua no resultaron tan divertidas como las de Navidad. Era difícil relajarse con Hermione al lado, recitando los 12 usos de la sangre de dragón o practicando movimientos con la varita. Quejándose y bostezando, Harry y Ron pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la biblioteca con ella, tratando de hacer todo el trabajo extra. Nunca voy a recordar esto, estalló Ron en una tarde arrojando su pluma y mirando por la ventana de la biblioteca con nostalgia. Era realmente el primer día lindo en meses. El cielo era claro. Las no me olvides azules y el aire anunciaba en el verano. Harry, que estaba buscando dictamo en mil y un hierbas y hongos mágicos, no levantó la cabeza hasta que oyó que Ron decía ¡Hagrid! ¿Qué estás haciendo en la biblioteca? Hagrid apareció con aire desmaneado, escondiendo algo detrás de la espalda. Parecía muy fuera de lugar con su abrigo de piel de topo. Estaba mirando, dijo con una voz evasiva que le llamó la atención. ¿Y ustedes qué hacen? De pronto pareció sospechar algo. No estarán buscando todavía a Nicola Flamel, ¿no? O lo encontramos hace siglos, respondió Ron con gran dilucuencia. Y también sabemos lo que custeodía al perro. Es la pider... ¡Shh! Hagrid miró alrededor para ver si alguien los escuchaba. No tienen que andar gritando eso. ¿Qué pasa con ustedes? En realidad, hay algunas cosas que queremos preguntarte, dijo Harry. ¿Sobre qué más custeodía a la pedra además de Fluffy? ¡Shh! dijo Hagrid otra vez. Miren, vengan a verme más tarde. No les prometo que les vaya a decir algo, pero no anden por allí hablando. Se supone que los alumnos no lo saben. Van a pensar que yo les conté. Te vemos más tarde, entonces, dijo Hagrid. Hagrid se escabulló. ¿Qué escondía detrás de la espalda? Preguntó pensativamente Germaini. ¿Creen que tiene que ver con la piedra? Voy a ver en qué sección se encontraba, dijo Ron, que estaba cansado de sus tareas. Regresó un minuto más tarde con una pila de libros en los brazos y lo esparramó sobre la mesa. ¡Dragones! susurró. Hagrid estaba buscando cosas sobre dragones. Miren este. Especies de dragones en Gran Bretaña e Irlanda. De huevo a infierno. Una guía para guardianes de dragones. Hagrid siempre quiso tener un dragón. Me lo dijo la primera vez que lo conocí, explicó Harry. Pero va contra las leyes, dijo Ron. Criar dragones fue prohibido por la Convención de Brujos en 1709. Todos lo saben. Era difícil que los muggles no nos detectaran si teníamos dragones en nuestros jardines. De todos modos, no se puede domesticar un dragón. Es peligroso. Tendrían que ver las quemaduras que Charlie se hizo con esos salvajes de Rumania. Pero ¿no hay dragones salvajes en Inglaterra? Preguntó Harry. Por supuesto que hay, respondió Ron. Verdes en Gales y negros en Escoacia. Al Ministerio de la Magia le cuesta mucho trabajo silenciar ese asunto. Te lo aseguro. Los nuestros tienen que usar encantamientos con los muggles que los han visto para hacer que los olviden. Entonces, ¿en qué está metido Hagrid? Preguntó Hermione. Cuando golpearon en la puerta de la cabaña del guardabosque, una hora más tarde, los sorprendió ver todas las cortinas cerradas. Hagrid preguntó ¿Quién es? antes de dejarlos entrar y luego cerró rápidamente la puerta tras ellos. En el interior, el calor era sofocante. Pese a que era un día cálido, en la chimenea ardía un suculento fuego. Hagrid les preparó el té y les ofreció sándwiches de comadreja que ellos no aceptaron. Entonces, ¿querían preguntarme algo? Sí, dijo Harry. No tenía sentido dar más vueltas. Nos preguntábamos si podías decirnos si hay algo más que custodie a la piedra filosofal, además de Flappy. Hagrid lo miró con aire adusto. Por supuesto que no puedo. En primer lugar, no lo sé. En segundo lugar, ustedes ya saben demasiado, así que tampoco se lo diría si lo supiera. Esa piedra está por aquí por un buen motivo. Casi la roban de Gringotts. Supongo que eso ya lo averiguaron, ¿no? Me gustaría saber cómo averiguaron lo de Flappy. Oh, vamos, Hagrid. Puedes no querer contarnos, pero debes saberlo. Tú sabes todo lo que sucede por aquí, dijo Hermione con voz afectuosa y lisonjera. La barba de Hagrid se agitó y vieron que sonreía. Hermione continuó. Nos preguntábamos en quién más podía confiar Dumbledore para que lo ayudara, además de ti. Con esas últimas palabras, el pecho de Hagrid se ensanchó. Harry y Ron miraron radiantes a Hermione. Bueno, supongo que no tiene nada de malo decirles esto. Déjenme ver. A Flappy lo consiguió por mí. Luego, algunos de los profesores hicieron encantamientos. La profesora Sprout, el profesor Flitwick, la profesora McGonagall. Contó con los dedos. El profesor Quirrell y Dumbledore mismo, por supuesto. Esperen, me olvidé de alguien. Oh, claro. El profesor Snape. ¿Snape? Ajá. No seguirán con eso todavía, ¿no? Miren, Snape ayuda a proteger la piedra. No quiere robarla. Harry sabía que Ron y Hermione estaban pensando lo mismo que él. Si Snape había formado parte de la protección de la piedra, le resultaría fácil descubrir cómo la protegían los otros profesores. Era probable que supiera todos los encantamientos, salvo el de Quirrell y cómo derrotar a Fluffy. Tú eres el único que sabe cómo vencer a Fluffy, ¿no, Hagrid? Preguntó Harry con ansiedad. Y no se lo dirás a nadie, ¿no es cierto? Ni siquiera a uno de los profesores. Ni un alma lo sabe. Salvo Dumbledore y yo, dijo Hagrid con orgullo. Bueno, eso es algo, murmuró Harry a los demás. Hagrid, ¿podríamos abrir una ventana? Me estoy cocinando. No puedo, Harry, lo siento, respondió Hagrid. Harry notó que miraba de reojo hacia el fuego. Harry también miró. Hagrid, ¿qué es eso? Pero ya había, ya sabía lo que era. En el centro de la chimenea, debajo de la pava, había un enorme huevo negro. Ah, dijo Hagrid tirándose con nerviosidad de la barba. Eso, eh, ¿dónde lo conseguiste, Hagrid? Preguntó Ron, agachándose ante la chimenea para mirar cerca del huevo. Debe haberte costado una fortuna. Lo gané, explicó Hagrid. La otra noche. Estaba en la aldea tomando unos tragos y me puse a jugar a las cartas con un desconocido. Creo que se alegró mucho de liberarse de él. Si debo ser honesto. ¿Pero qué vas a hacer cuando salga del cascarón? Preguntó Hermione. Bueno, estuve leyendo un poco, contestó Hagrid, sacando un gran libro de abajo de su almohada. Lo conseguí en la biblioteca. Crianza de dragones para placer y provecho. Es un poco anticuado, por supuesto, pero está todo. Mantener el huevo en el fuego, porque las madres respiraban fuego sobre ellos. Y cuando salen del cascarón, alimentarlos con brandy mezclado con sangre de pollo cada media hora. Y miren, dice cómo reconocer a los diferentes huevos. El que tengo es muy raro. Parecía complacido consigo mismo, pero Hermione no. Hagrid, tú vives en una casa de madera, dijo. Pero Hagrid no la escuchaba. Canturrea feliz mientras alimentaba el fuego. Así que ahora tenían algo más para preocuparse. Lo que podía sucederle a Hagrid si alguien descubría que ocultaban un dragón ilegal en su cagaña. Me preguntó cómo será tener una vida tranquila, comentó Ron, suspirando mientras noche tras noche luchaba con todas las tareas extra que les daban los profesores. Ahora, Hermione había comenzado a hacer horarios de repaso para Harry y Ron. Los estaba volviendo locos. Entonces, durante un desayuno, Hedwin entregó a Harry otra nota de Hagrid. Solo decía, está por salir. Ron quería asfaltar la clase de botánica e ir directamente a la cabaña. Hermione no quería ni oír hablar de eso. Hermione, ¿cuántas veces en nuestra vida vamos a ver un dragón saliendo de su huevo? Tenemos clase, nos vamos a meter en problemas y no vamos a poder hacer nada cuando alguien descubra lo que Hagrid está haciendo. Cállate, susurró Harry. Malfoy estaba cerca de ellos y había quedado inmóvil para escucharlos. ¿Cuánto había oído? A Harry no le gustó la expresión de la cara de Malfoy. Ron y Hermione discutieron todo el camino de clase a la botánica y al final Hermione aceptó ir a la cabaña de Hagrid con ellos. Durante el recreo de la mañana. Cuando al final de las clases sonó la campana del castillo, los tres dejaron sus palitas y corrieron por el parque hasta el borde del bosque. Hagrid los recibió excitado y radiante. Ya casi hasta afuera los hizo entrar. El huevo estaba sobre la mesa. Tenía rajaduras en la cáscara. Algo se movía en el interior. Un curioso ruido salía de allí. Todos acercaron las sillas a la mesa y esperaron respirando con agitación. De pronto se produjo un ruido y el huevo se abrió. El bebé dragón aleteó en la mesa. No era exactamente lindo. Harry pensó que parecía un paraguas negro arrugado. Sus alas puntiagudas eran enormes comparadas con un cuerpo flacuchento. Tenía un hocico largo con anchas fosas nasales, las puntas de los cuernos y los ojos anaranjados y saltones. Estornudó. Volaron unas chispas. ¿No es precioso? murmuró Hagrid. Estiró una mano para acariciar la cabeza del dragón. Este le tiró un tarascón mostrando unos colmillos puntiagudos. Bendito sea. Miren, conoce a su mamita, dijo Hagrid. Hagrid, dijo Germán y ¿con qué velocidad crecen estos dragones? Hagrid estaba por contestarle cuando de golpe su rostro palideció. Se puso de pie de un salto y corrió hacia la ventana. ¿Qué sucede? Alguien estaba mirando por una rendija de la cortina. Era un chico... Estaba corriendo de vuelta al colegio. Harry fue hasta la puerta y miró. A una de la distancia era inconfundible. Malfoy había visto al dragón. Algo en la sonrisa burlona de Malfoy durante la semana siguiente ponía nerviosos a Harry, Ron y Germayoni. Pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la oscura cabanera de Hagrid tratando de hacerlo entrar en razones. Déjalo ir, lo insistió a Harry. Déjalo en libertad. No puedo, decía Hagrid. Es demasiado pequeño. Se morirá. Miraron al dragón. Había crecido tres veces su tamaño en solo una semana. Ya le salía humo de las narices. Hagrid no cumplía con sus tareas de guardabosque porque el dragón le ocupaba todo su tiempo. Había botellas vacías de brandy y plumas de pollo por todo el piso. Decidí llamarlo Norbert, anunció Hagrid mirando al dragón con ojos húmedos de lágrimas. Ya me reconoce. Miren, Norbert, Norbert, ¿dónde está mamita? Perdió el juicio, murmuró Ron a Harry. Hagrid, dijo Harry en voz muy alta. En dos semanas Norbert será tan grande como tu casa. Malfoy se lo contará a Don Buller en cualquier momento. Hagrid se mordió el labio. Yo no sé, no puedo quedármelo para siempre. Pero no puedo echarlo, no puedo. Harry se volvió a Ron súbitamente. Charlie, dijo. Tú también estás perdido, dijo Ron. Yo soy Ron, ¿recuerdas? No, Charlie, tu hermano, en Rumania, estudiando dragones. Podemos servirle a Norbert a él. Charlie lo cuidará y luego lo dejará vivir en libertad. Brillante, dijo Ron. ¿Qué piensas de eso, Hagrid? Y al final, Hagrid aceptó que enviaran una lechuza para pedirle ayuda a Charlie. La semana siguiente pareció extenderse más de la cuenta. La noche del miércoles encontró a Harry y Hermione sentados en la sala común mucho después de que todos se fueran a acostar. El reloj de la pared acaba de dar doce campanadas cuando el orificio del retrato se abrió de golpe. Ron surgió de la nada al sacarse la capa invisible de Harry. Había estado en la cabaña de Hagrid ayudándolo a alimentar a Norbert, que ahora comía ratas muertas. Me mordió, dijo mostrándoles la mano envuelta en un pañuelo ensangrentado. No voy a poder usar la pluma por una semana. Les aseguró que los dragones son los animales más horribles de todos los que conozco, pero para Hagrid parece que fue un conejito de felpa. Cuando me mordió me echó por asustarlo. Y cuando me fui le estaba cantando una canción de cuna. Hubo un golpe en la ventana oscura. Es Edwin, dijo Harry corriendo para dejarla entrar. Debe traer la respuesta de Charlie. Los tres juntaron las cabezas para leer la carta. Querido Ron, ¿cómo estás? Gracias por tu carta. Recibiré encantado al dragón, pero no será fácil traerlo aquí. Creo que lo mejor será hacerlo con unos amigos que vienen a visitarme la semana que viene. El problema es que no deben verlos llevando un dragón ilegal. Podrían tener al dragón en la torre más alta en la medianoche del sábado. Ellos se encontrarán contigo y se lo llevarán mientras dure la oscuridad. Envíame la respuesta lo antes posible, cariños, Charlie. Se miraron unos a otros. Tenemos la capa para hacerse invisible, dijo Harry. No será tan difícil. Creo que la capa es lo bastante grande como para cubrir a Norbert y a dos de nosotros. La prueba de lo mala que había sido esa semana para ellos fue que aceptaron de inmediato cualquier cosa que liberaron de Norbert y de Malfoy. Tuvieron un obstáculo. A la mañana siguiente, la mano mordida de Ron se había inflamado y tenía dos veces su tamaño normal. No sabía si convenía era ver a Madame Pomfrey. ¿Reconocería una mordedura de dragón? Sin embargo, a la tarde no tuvo elección. La herida se había convertido en una horrible cosa verde. Parecía que los colmillos Norbert tenían veneno. Al finalizar el día, Harry y Hermione fueron corriendo hasta la enfermería para visitar a Ron y lo encontraron en un estado horrible. No es solo mi mano, susurró, aunque parece que se fue a caer. Malfoy le dijo a Madame Pomfrey que quería pedirme prestado un libro y vino y estuvo riéndose de mí. Me amenazó con decirle a ella quién me había mordido. Yo le dije a ella que era un perro, pero creo que no me creyó. No debí golpearlo en el partido de Quidditch. Por eso es que se está portando así. Harry y Hermione trataron de calmarlo. Todo habrá terminado el sábado a la medianoche, dijo Hermione. Por eso, no lo calmó. Al contrario, se sentó en la cama y comenzó a transpirar. La medianoche del sábado, dijo con voz ronca. Oh no, oh no. Acabo de acordarme. La carta de Charlie estaba en el libro que se llevó Malfoy. Se enterará de cómo nos vamos a librar de Norbert. Harry y Hermione no tuvieron tiempo de contestarle. Apareció Madame Pomfrey y los hizo salir, diciendo que Ron necesitaba dormir. Es muy tarde para cambiar los planes, dijo Harry a Hermione. No tenemos tiempo de enviar a Charlie otra lechuza y esta puede ser nuestra última oportunidad para librarnos de Norbert. Tendremos que arriesgarnos. Y tenemos la capa para hacerse invisible y Malfoy no lo sabe. Encontraron a Fang, el dobo negro, sentado afuera con la cola vendada. Cuando fueron a avisarle a Hagrid, ¿quién les habló a través de la ventana? No los hago entrar, porque Norbert está un poco molesto. Nada que yo no pueda manejar. Cuando le contaron lo que decía a Charlie, se le llenaron los ojos de lágrimas. Aunque tal vez fuera porque Norbert acaba de morderle la pierna. Ay, está bien, solo atrapó mi bota. Está jugando. Después de todo, es solo un bebé. El bebé golpeó la pared con su cola, haciendo temblar las ventanas. Harry y Hermione regresaron al castillo con la sensación de que el sábado no llegaría lo bastante rápido. Si no hubieran estado tan preocupados por lo que deberían hacer, tendrían que haber sentido pena por Hagrid cuando llegó el momento de despedir a Norbert. Era una noche oscura y llena de nubes y llegaron un poquito tarde a la cabaña de Hagrid, porque tuvieron que esperar a que Peeves saliera del vestíbulo donde jugaba tenis contra unas paredes. Hagrid tenía a Norbert listo y encerrado en una gran jaula. Tiene cantidades de ratas y algo de brandy para el viaje, dijo Hagrid con voz suave, y le puso su osito de felpa por si se siente solo. Del interior de la jaula le llegaban unos sonidos que hicieron pensar a Harry que le estaba arrancando la cabeza al osito. —¡Adiós, Norbert! —sollozó Hagrid, mientras Harry y Hermione cubrían la jaula con la capa invisible y se ocultaban ellos también. —¡Mamita nunca te olvidará! Como se las arreglaron para trasladar la jaula hasta el castillo, fue algo que nunca supieron. Casi a la medianoche subieron la jaula con Norbert por las escaleras de mármol del castillo y siguieron por corredores oscuros. Treparon una escalera, luego otra. Ni siquiera uno de los atajos de Harry hizo la tarea más fácil. —¡Ya casi llegamos! —Hadió Harry mientras alcanzaban los corredores debajo de la torre más alta. Entonces, un súbito movimiento por encima de ellos casi les hace soltar la jaula. Olvidando que eran invisibles, se encogieron en las sombras, contemplando la silueta oscura de dos personas que discutían a unos tres metros de ellos. Una lámpara brilló. La profesora McGonagall, con una bata de género escocés y una redesilla en el pelo, tenía sujeto a Malfoy por la oreja. —Te mereces un castigo —gritaba— y veinte putos menos para Slytherin, vagando en medianoche. ¿Cómo te atreves? —Usted no entiende, profesora. Harry Potter va a venir. Trae un dragón. ¡Qué absurda tontería! ¿Cómo te atreves a decir esas tonterías? —Esas mentiras. Vamos, hablaré de ti con el profesor Snape. Vamos, Malfoy. La escalera de caracol hacia la torre más alta les pareció la más fácil del mundo después de eso. Solo cuando salieron del frío aire de la noche, donde se sacaron la capa, felices de poder respirar bien, Hermione dio una especie de salto. —Malfoy está castigado. Podría ponerme a cantar. —No lo hagas —le previno Harry. Riendose de Malfoy, esperaron, con Norbert moviéndose en su jaula. Diez minutos más tarde, cuatro escobas bajaron en la oscuridad. Los amigos de Charlie eran muy simpáticos. Mostraron a Harry y Hermione los arneses que habían preparado para poder suspender a Norbert entre ellos. Todos ayudaron a colocar a Norbert bien seguro y luego Harry y Hermione estrecharon las manos de los amigos y les agradecieron. Por fin Norbert se iba. Se iba. Se había ido. Bajaron rápidamente por la escalera de caracol con los corazones tan libres como sus manos, ahora que no llevaban la jaula con Norbert. Sin el dragón, con Malfoy castigado, ¿qué podía estropear su felicidad? La respuesta los esperaba al pie de las escaleras. Cuando entraron en el corredor, el rostro de Filch apareció súbitamente en la oscuridad. —Bien, bien, bien —susurró—. Estamos en problema. Habían dejado la capa para volverse invisible en la torre. Las cosas no podían haber salido peor. Filch los llevó al despacho de la profesora McGonagall en el primer piso, donde se sentaron a esperar sin desper... Sin... Empezamos de nuevo. Dios, no aguanto, no aguanto leer tan como el orto. Empezamos de nuevo, ¿sí? Capítulo 15. El bosque prohibido. Las cosas no podían haber salido peor. Filch los llevó al despacho de la profesora McGonagall en el primer piso, donde se sentaron a esperar sin decir una palabra. Hermione temblaba. Escusas, disculpas y locas historias cruzaban la mente de Harry cada vez... Cada una más débil que la otra. No podía imaginar cómo se iba a liberar del problema esta vez. Estaban atrapados. ¿Cómo podían haber sido tan estúpidos para olvidar la capa? No había razón en el mundo para que la profesora McGonagall aceptara que habían estado vagando durante la noche, y mucho menos por la torre de astronomía, la más alta, que estaba prohibida salvo para las clases. Si agregaba eso a Norbert y la capa invisible, ya podía empezar a hacer las valijas. Harry pensaba que las cosas no podían estar peor. Estaba equivocado. Cuando la profesora McGonagall apareció, traía a Neville. Harry, estalló Neville en cuanto los vio. Estaba tratando de encontrarte, para prevenirte. Oí que mal fue y decía que iba a atraparte. Dijo que tenías un drag... Harry sacudió violentamente la cabeza para que Neville no hablara más, pero la profesora McGonagall lo vio. Lo miró como si echara fuego, igual que Norbert, y se hirió amenazadora sobre los tres. Nunca los hubiera creído de ninguno de ustedes. El señor Filch dice que estaban en la torre de astronomía. Es la una de la mañana. Quiero una explicación. Esa fue la última vez, la primera vez que Hermione no pudo contestar a una pregunta a un profesor. Miraba fijo sus chinales, tan rígida como una estatua. Creo que tengo una idea de lo que sucedió, dijo la profesora McGonagall. No hace falta ser un genio para descubrirlo. Le inventaron una historia a Draco Malfoy sobre un dragón para hacer que saliera de la cama y se metiera en problemas. Ya lo atrapé. Supongo que les habrá parecido divertido que Longbotton oyera la historia y también lo creyera. Harry captó la mirada de Neville y trató de decirle, sin palabras, que eso no era verdad, porque Neville parecía asombrado y herido. Pobre metepatas, Neville. Harry sabía lo que debía haber costado buscarlo en la oscuridad para prevenirlos. Estoy disgustada, dijo la profesora McGonagall. Cuatro alumnos fuera de la cama en una noche. Nunca oí una cosa así. Tú, Hermione Granger, pensé que tenías más sentido común. Y en cuanto a ti, señor Potter, creí que Gryffindor significaba más para ti. Los tres van a tener castigos. Sí, tú también, Longbotton. Nada les da derecho para vueltas para el colegio durante la noche. En especial en estos días. Es muy peligroso. Se descontarán 50 puntos de Gryffindor. ¿50? Jadió Harry. Iban a perder el primer puesto, lo que debía haber ganado en el último partido de Quidditch. 50 puntos cada uno, dijo la profesora McGonagall, resoplando a través de su nariz puntiaguda. Profesora, por favor, usted no, no, no me digas lo que puedo o no puedo hacer, Potter. Ahora, vuelvan a la cama, todos ustedes. Nunca me sentí tan avergonzada por alumnos de Gryffindor. 150 puntos perdidos. Eso colocaba a Gryffindor en el último lugar. En una noche, habían arruinado cualquier posibilidad de que Gryffindor ganara la copa de las casas. Harry sentía como si se retorciera el estómago. ¿Cómo iba a poder arreglar eso? Harry no durmió esa noche. Podía oír el llanto de Neville que duró horas. No se le ocurría qué podía decir para consolarlo. Sabía que Neville, como él mismo, tenía miedo de que amaneciera. ¿Qué sucedería cuando el resto de los de Gryffindor descubriera lo que ellos habían hecho? Al principio, los de Gryffindor, que pasaban por el gigantesco reloj de arena que informaba el puntaje de la casa, pensaron que había un error. ¿Cómo iban a tener súbitamente 150 puntos menos que el día anterior? Y luego se desparramó la historia. Harry Potter, el famoso Harry Potter, el héroe de dos partidos de Quidditch, les había hecho perder todos esos puntos, él y un par de otros estúpidos de primer año. De ser una de las personas más populares y admiradas del colegio, Harry súbitamente era el más detestado. Hasta los de Revenclo y Hufflepuff le dan vuelta a la cara porque todos deseaban que Slytherin perdiera la copa. Por donde Harry pasaba lo señalaban con el dedo y no se molestaban en bajar la voz para insultarlo. Los de Slytherin, por su parte, lo aplaudían y lo vivaban diciendo «¡Gracias, Potter, te debemos una!» Solo Ron lo apoyaba. Se olvidaron en unas semanas. Freddy y George perdieron puntos muchas veces desde que están aquí y la gente lo sigue queriendo. «Pero nunca perdieron 150 puntos de una vez, ¿no?» Dijo Harry miserablemente. «Bueno, no», admitió Ron. Era un poco tarde para reparar los daños, pero Harry se juró que de ahora en adelante no se meterían cosas que no le concierren. Todo había sucedido por andar averiguando y espiando. Se sentía tan avergonzado que fue a ver a Wood y le ofreció su renuncia. «¿Renunciar?» rugió Wood. «¿Qué ganaríamos con eso? ¿Cómo vamos a recuperar puntos si no podemos jugar Quidditch?» Pero hasta el Quidditch había perdido su versión. El resto del equipo no le hablaba durante los entrenamientos y cuando tenían que decirle algo, lo llamaban el buscador. Hermione y Neville también sufrían. No pasaban tantos malos ratos como Harry porque no eran tan conocidos, pero nadie les hablaba. Hermione había dejado de llamar la atención en clase y se quedaba con la cabeza baja trabajando en silencio. Harry casi estaba contento de que se aproximaran los exámenes. Todo lo que tenía que repasar alejaba su mente de sus desgracias. Él, Ron y Hermione se quedaban juntos trabajando hasta altas horas de la noche tratando de recordar los ingredientes de complicadas pociones, aprendiendo de memoria hechizos y encantamientos y repitiendo las fechas de descubrimientos mágicos y rebeliones de los duendes. Entonces, una semana antes de que empezaran los exámenes, las nuevas resoluciones de Harry, de no interferir en nada que no le concierniera, sufrieron una prueba inesperada. Una tarde, cuando salía solo de la biblioteca, oyó que alguien gemía desde el aula adelante. Mientras se acercaban, oyó la voz de Quirrell. No, no, otra vez no, por favor. Parecía que alguien lo estaba amenazando. Harry se acercó. Muy bien, muy bien. Oyó que Quirrell sollozaba. Al segundo siguiente, Quirrell salió apresuradamente del aula, enderezándose el turbante. Estaba pálido y parecía a punto de llorar. Harry se escondió y pensó que ni siquiera lo había visto. Esperó hasta que se desvanecieran los pasos de Quirrell. Entonces, espió en el aula. Parecía vacía, pero la puerta del otro extremo estaba entreabierta. Harry estaba a mitad de camino cuando recordó que se había prometido no meterse en lo que no le correspondía. Al mismo tiempo, habría apostado doce piedras filosofales a que Snape acababa de salir del aula y por lo que Harry había escuchado, Snape debería tener mejor ánimo. Quirrell parecía haberse rendido finalmente. Harry regresó a la biblioteca, en donde Hermione estaba ayudando con astronomía a Ron. Harry les contó lo que había oído. «Entonces Snape lo hizo», dijo Ron. «Si Quirrell le dijo, ¿cómo quebrar sus encantamientos contra las fuerzas oscuras?» «Pero todavía queda Flaffy», dijo Hermione. «Tal vez Snape descubrió cómo prescindir de él sin preguntarle a Harry», dijo Ron mirando a los miles de libros que lo rodeaban. «Apuesto a que por aquí hay un libro que dice cómo burlar a un perro gigante de tres cabezas. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Harry?» «Ya era hora», dijo. «Estoy esperando hace media hora. ¿Todo bien, Harry y Hermione?» La luz de la aventura brillaba otra vez en los ojos de Ron, pero Hermione respondió antes de que Harry lo hiciera. «Ir a ver a Dumbledore. Eso es lo que debimos hacer tiempo atrás. Si intentamos algo por nuestra cuenta, con seguridad nos van a expulsar». «Pero no tenemos pruebas», exclamó Harry. «Quirrell está demasiado temorizado para respaldarnos. Snape solo tiene que decir que no sabía cómo el monstruo entró en Halloween y que él no estaba cerca del tercer piso en ese momento. ¿A quiénes piensan que van a creer? ¿A él o a nosotros? No es exactamente en secreto que lo detenemos». ¡Ojo! ¡Dios! ¡Dios! La decepción, la traición. ¿Qué? ¿Qué dice Tomás? ¿A quién piensan que van a creer? ¿A él o a nosotros? No es exactamente un secreto que lo detestamos. Dumbledore creerá que lo inventamos para hacerlo echar. Filch nos ayudaría a que su vida dependiera de ello. Es demasiado amigo de Snape y mientras más alumnos pueda echar, mejor para él. Y no se olviden de que se supone que no tenemos que saber nada sobre la piedra o Fluffy. Serían muchas explicaciones. Hermione pareció convencida, pero Ron no. Si solamente investigamos un poco... No, dijo terminantemente Harry. Ya investigamos demasiado. Acercó un mapa de Júpiter a su mesa y comenzó a aprender los nombres de sus lunas. A la mañana siguiente llegaron notas para Harry. Hermione y Neville en la mesa del desayuno. Eran todas iguales. Su castigo tendrá lugar a las 11 de la noche. Encuéntrese con el señor Filch en el vestíbulo. Profesora McGonagall. Harry había olvidado que todavía tenían los castigos debido al escándalo por los puntos perdidos. De alguna manera, esperaba que Hermione se quejara por tener que perder una noche de estudio, pero la jovencita no dijo una palabra. Como Harry, sentía que se merecía lo que le sucedía. A las 11 de esa noche, se despidieron de Ron en la sala común y bajaron al vestíbulo con Neville. Filch ya estaba allí y también Malfoy. Harry también había olvidado que Malfoy había recibido su castigo. Síganme, dijo Filch encendiendo un farol y conduciéndolos hacia afuera. Apuesto a que lo pensarán dos veces antes de quebrantar otra regla de la escuela, ¿eh? Dijo mirando los burlón. Oh, sí. Trabajo, duro y dolor son los mejores maestros si me lo preguntan a mí. Es una lástima que hayan abandonado los viejos castigos. Colgarlos de las muñecas del techo por unos pocos días. Yo todavía tengo las cadenas en mi oficina. Las mantengo bien aceitadas por si alguna vez se necesitan. Bien, allá vamos y no piensen en escapar, porque será peor para ustedes si lo hacen. Marcharon cruzando el oscuro parque. Neville comenzó a respirar con dificultad. Harry se preguntó cuál sería el castigo que les esperaba. Debía ser algo verdaderamente horrible o Filch no estaría tan encantado. La luna brillaba, pero las nubes lo tapaban, dejándolos en la oscuridad. Adelante, Harry. Pudo ver las ventanas iluminadas de la cabaña de Hagrid. Entonces, oyeron un grito lejano. ¿Eres tú, Filch? Apúrate, quiero empezar de una vez. El corazón de Harry se animó. Si iban a estar con Hagrid, no podía ser tan malo. Su alivio debió aparecer en su cara, porque Filch dijo. Supongo que crees que vas a divertirte con ese papanatas, ¿no? Bueno, piénsalo mejor, muchacho. Él es al bosque a donde irán y dudo mucho de que todos vuelvan enteros. Al oír eso, Neville dejó escapar un gemido de Malfoy y se detuvo de golpe. El bosque, repitió, y no parecía tan indiferente como de costumbre. Hay toda clase de cosas allí. Dicen que hay hombres lobo. Neville se aferró de la manga de la túnica de Harry y dejó escapar un sonido ahogado. Eso es problema de ustedes, ¿no? Dijo Filch con voz radiante. Tendrían que haber pensado en los hombres lobo antes de meterse en problemas. ¿No les parece? Hagrid se acercó hacia ellos con Fang pegado a los talones. Traía una gran ballesta y una carcaj con flechas en la espalda. Ya era hora, dijo. Estoy esperando hace media hora. ¿Todo bien, Harry? ¿Harmony? Yo no sería tan amistoso con ellos, Hagrid, dijo con frialdad Fitch. Después de todo, están aquí por un castigo. Por eso es que llegan tarde, ¿no? Dijo Hagrid mirando señudo a Fitch. Dándoles sermones, ¿no? Eso no es lo que tienes que hacer. A partir de ahora me hago cargo yo. Estaré de vuelta al amanecer, dijo Fitch, para buscar lo que quede de ellos, agregó con malignidad y se dio vuelta y se encaminó hacia el castillo agitando el farol en la oscuridad. Entonces Malfoy se volvió hacia Hagrid. No voy a ir a ese bosque, dijo y Harry sintió placer al notar miedo en su voz. Lo harás si quieres quedarte en Hogwarts, le contestó Hagrid con severidad. Hicieron algo mal y ahora lo van a pagar. Pero eso es para los sirvientes, no para los alumnos. Yo pensé que nos harían escribir unas líneas o algo así. Si mi padre sabe que voy a hacer esto, él te dirá que es así como se hacen Hogwarts, gruñó Hagrid. Escribir unas líneas. ¿Y a quién le serviría eso? Harán algo que sea útil o se irán. Si crees que tu padre prefiere que te expulsen, entonces regresa al castillo y junta tus cosas. Vete. Malfoy no se movió. Miró furioso a Hagrid, pero luego bajó la mirada. Bien, entonces, dijo Hagrid, escuchen con cuidado, porque lo que vamos a hacer esta noche es peligroso y no quiero que ninguno se arriesgue. Síganme por aquí, por un momento. Los condujo hasta el límite del bosque. Levantando su farol, señaló hacia un angosto sendero de tierra que desaparecía entre los espesos árboles negros. Una suave brisa les agitó el cabello mientras miraban en dirección al bosque. Miren allí, dijo Hagrid. ¿Ven eso brillando en la tierra? ¿Eso plateado? Eso es sangre de unicornio. Hay por aquí un unicornio que ha sido malherido por alguien. Es la segunda vez en una semana. Encontré uno muerto el último miércoles. Vamos a tratar de encontrar a ese pobrecito herido. Tal vez tengamos que evitar que siga sufriendo. ¿Y qué sucede si el que hirió al unicornio no se encuentra a nosotros primero? Preguntó Malfoy, incapaz de ocultar el miedo en su voz. No hay nada que aviva en el bosque que los pueda herir si están conmigo o con Fang, explicó Hagrid. Y si siguen el sendero. Ahora vamos a dividirnos en dos equipos y seguiremos la huella en distintas direcciones. Hay sangre por todo el lugar. Debe haber estado herido, al menos desde la noche anterior. Yo quiero ir con Fang, dijo rápidamente Malfoy, mirando los largos conmillos del perro. Muy bien, pero te prevengo que es un cobarde, dijo Hagrid. Entonces yo, Harry y Hermione iremos por un lado y Draco y Neville y Fang por el otro. Ahora, si alguno de nosotros encuentra al unicornio debe enviar chispas verdes, ¿de acuerdo? Saquen sus varitas y practiquen ahora. Está bien. Y si alguno tiene problemas, las chispas serán rojas y nos juntaremos todos. Así que tengan cuidado. En marcha. El bosque estaba oscuro en silencioso. Después de andar un poco, encontraron que el sendero se bifurcaba. Harry, Hermione y Hagrid fueron hacia la izquierda y Malfoy, Neville y Fang tomaron hacia la derecha. Caminaron en silencio con la vista clavada en el suelo. Cada tanto, un rayo de luna a través de las ramas iluminaba una mancha de sangre azul plateada entre las hojas caídas. Harry vio que Hagrid parecía muy preocupado. ¿Podría ser un hombre lobo el que mata a los unicornios? Preguntó Harry. No son bastante rápidos, dijo Hagrid. No es tan fácil cazar a un unicornio. Son criaturas poderosamente mágicas. Nunca supe que hubieran lastimado antes a ninguno. Pasaron por un tocón con mujo. Harry podía oír el agua que corría. Debía de estar a un arroyo cerca. Todavía había manchas de sangre de unicornio desparramadas por el serpenteante sendero. ¿Estás bien, Hermione? Susurró Hagrid. No te preocupes. No puede encontrarse muy lejos si está tan mal herido. Y entonces podremos... ¡Pónganse detrás de ese árbol! Hagrid tomó a Harry y Hermione y los arrastró fuera del sendero, detrás de un corpulento roble. Sacó una flecha y la colocó en su ballesta, levantándola lista para disparar. Los tres escucharon. Alguien se deslizaba sobre las hojas secas. Parecía una capa arrastrada por el suelo. Hagrid miraba hacia el sendero oscuro, pero después de unos pocos segundos el sonido se alejó. Lo sabía, murmuró. Hay alguien aquí que no debería estar. ¿Un hombre lobo? sugirió Harry. Eso no era un hombre lobo, ni tampoco un unicornio, dijo Hagrid con gesto sombrío. Bien, síganme. Pero tengan cuidado. Caminaron más lentamente, atentos a cualquier ruido. De pronto, en un claro, un poco más adelante, algo decididamente se murió. ¿Quién está allí? gritó Hagrid. ¡Hágase ver! ¡Estoy armado! Y apareció en el claro. ¿Era un hombre o un caballo? De la cintura para arriba, un hombre, con pelo y barba rojizos. Pero por debajo tenía el cuerpo de pelaje zaino de un caballo con una cola larga y rojiza. Harry y Hermione se quedaron boquiabiertos. ¡Oh, eres tú, Ronan! dijo aliviado Hagrid. ¿Cómo estás? Se acercó y estrechó la mano del centauro. ¡Que tengas buenas noches, Hagrid! dijo Ronan. Tenía una voz profunda y aconjaonada. ¿Ibas a dispararme? Nunca se es demasiado cuidadoso, dijo Hagrid palmando su ballesta. Hay alguien muy malo perdido en este bosque. ¡Ah! Y este es Harry Potter. Y ella es Hermione Granger. Ambos son alumnos del colegio. Y él es Ronan. Es un centauro. Nos dimos cuenta, dijo débilmente Hermione. Buenas noches, lo saludó Ronan. Estudiantes, ¿no? ¿Y aprenden mucho en el colegio? Un poquito, dijo con timidez Hermione. Un poquito. Bueno, eso es algo. Ronan suspiró, torció la cabeza y miró hacia el cielo. Esta noche, Marte está brillante. Ajá, dijo Hagrid lanzando una mirada. Escucha, me alegro de haberte encontrado, Ronan. Porque hay un unicornio herido. ¿Has visto algo? Ronan no respondió de inmediato. Se quedó con la mirada clavada en el cielo sin pestañear y suspiró otra vez. Siempre los inocentes son las primeras víctimas, dijo. Ha sido así durante los siglos pasados y lo es ahora. Sí, dijo Hagrid. Pero... ¿Has visto algo, Ronan? ¿Algo desacostumbrado? Marte brilla mucho esta noche, repitió Ronan, mientras Hagrid lo miraba con impaciencia. Inusitadamente brillante. Sí, claro, pero yo me refería a algo fuera de lo común, un poco más cerca de nosotros, dijo Hagrid. Entonces, ¿no ha visto nada extraño? Otra vez Ronan se tomó su tiempo para contestar, hasta que finalmente dijo. El bosque esconde muchos secretos. Un movimiento en los árboles detrás de Ronan hizo que Hagrid levantara de nuevo su ballesta, pero era solo un segundo centauro de cabello y cuerpo negro y con aspecto más salvaje que Ronan. Hola, Bane, saludó Hagrid. ¿Estás bien? Buenas noches, Hagrid. Espero que estés bien. Bastante bien. Mira, le estaba preguntando a Ronan si habían visto algo extraño últimamente. ¿Hirieron a un unicornio? ¿Sabes algo sobre eso? Bane se acercó a Ronan, miró hacia el cielo. Esta noche, Marte brilla mucho, dijo simplemente. Eso dicen, dijo Hagrid de mal humor. Bueno, si alguno de ustedes ve algo, me avisan, ¿sí? Bueno, nosotros nos vamos. Hagrid y Germayoni lo siguieron. Saliendo del claro, miraron por sobre el hombro a Ronan y Bane, hasta que los árboles los taparon. Nunca, dijo irritado Hagrid. Traten de obtener una respuesta directa de un centauro. Son unos malditos astrólogos. No se interesan en nada que esté más cerca que la luna. Y hay muchos de ellos aquí, preguntó Germayoni. Oh, unos pocos más. Se mantienen juntos la mayor parte del tiempo, pero siempre aparecen si quiero hablar con ellos. Los centauros tienen una mente profunda, saben cosas, pero no dicen mucho. ¿Crees que el centauro es el que oímos antes? Preguntó Harry. ¿Te pareció que era ruido de cascos? No. Si me lo preguntas, es lo que está matando a los unicornios. Nunca oí algo así antes. Caminaron a través de los árboles oscuros y tupidos. Harry seguía mirando por sobre su hombro, con nerviosidad. Tenía la desagradable sensación de que los vigilaban. Estaba muy contento de que Hagrid y su ballesta fueran con ellos. Acaban de pasar una curva en el sendero cuando Germayoni se aferró al brazo de Hagrid. ¡Hagrid! ¡Mira! ¡Chispas rojas! ¡Los otros tienen problemas! Ustedes esperen aquí, gritó Hagrid. ¡Quédense en el sendero! ¡Volveré a buscarlos! Lo oyeron alejarse y se miraron uno al otro, muy asustados, hasta que ya no oyeron más de que las hojas crujían alrededor. ¿Crees que les habrá pasado algo? Susurró Germayoni. No me importa si le pasó algo a Malfoy, pero si le sucede algo a Neville, es por culpa nuestra que él esté aquí. Los minutos pasaban lentamente. Les parecía que sus oídos eran más agudos que nunca. Harry detectaba cada ráfaga de viento, cada ramita que se quebraba. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Dónde estaban los otros? Por fin, un ruido de pisadas crujientes les anunció el regreso de Hagrid. Malfoy, Neville y Fang estaban con él. Hagrid ardía de furia. Malfoy se había escondido detrás de Neville y en broma le había agarrado. Neville se aterró y envió las chispas. Vámonos a necesitar suerte para encontrar algo, después del alboroto que hicieron. Bueno, vamos a cambiar los grupos. Neville, tú te quedas conmigo y Germayoni. Harry, tú ve con Fang y estoy idiota. Lo siento, agregó en un susurro a Harry. Pero a él le va a costar mucho asustarte y tenemos que terminar con esto. Así que Harry se internó en el corazón del bosque con Malfoy y Fang. Caminaron cerca de media hora intentándose cada vez más profundamente. Hasta que el sendero se volvió casi imposible de seguir porque los árboles eran muy gruesos. Harry pensó que la sangre también parecía más espesa. Había manchas en las raíces de los árboles como si la pobre criatura se hubiera arrastrado en su dolor. Harry pudo ver un claro, más adelante a través de las enmarañadas ramas de un viejo roble. Mira, murmuró levantando un brazo para detener a Malfoy. Harry, algo de un blanco brillante relucía en la tierra. Se acercaron más. Sí, era el unicornio y estaba muerto. Harry nunca había visto nada tan hermoso y tan triste. Sus largas patas delgadas antes estaban extendidas en árbulos extraños por su caída y su melena color blanco perla se desparramaba sobre las hojas oscuras. Harry, dado un paso hacia un unicornio, cuando el sonido de algo que se deslizaba lo hizo congelarse en donde estaba. Un arbusto en el borde del claro se agitó. Entonces, de entre las sombras, una figura encapuchada se acercó gateando como una bestia al acecho. Harry, Malfoy y Fang permanecieron paralizados. La figura encapuchada llegó hasta el unicornio, bajó la cabeza sobre la herida del animal y comenzó a beber su sangre. Malfoy dejó escapar un terrible grito y huyó. Lo mismo que Fang. La figura encapuchada levantó la cabeza y miró directamente a Harry. La sangre del unicornio le chorreaba por el pecho. Se puso de pie y se acercó rápidamente hacia él. Harry no podía moverse por el miedo. Entonces, un dolor le perforó la cabeza, algo que nunca había sentido antes. Era como si su cicatriz estuviera incendiándose. Casi sin poder ver, retrocedió. Oyó cascos galopeando en sus espaldas y luego, algo, saltó y atacó a la figura. El dolor en la cabeza era tan fuerte que Harry cayó de rodillas. Tardó un par de minutos en calmarse. Cuando le levantó la vista, la figura se había ido. Un centauro estaba ante él. No era ni Ronan ni Bain. Este parecía más joven. Tenía cuerpo color oro y crines blancas. ¿Estás bien? Preguntó el centauro haciéndole ponerse de pie. Sí, gracias. ¿Qué fue eso? El centauro no contestó. Tenía ojos asombrosamente azules, como pálidos zafiros. Observó a Harry con cuidado, fijándose la mirada en la cicatriz, que lucía amortada en la frente. Tú eres el chico Potter, dijo. Es mejor que regreses con Hagrid. El bosque no es seguro en esta época, en especial para ti. ¿Puedes cabalgar? Así será más rápido. Mi nombre es Firenze, agregó mientras bajaba sus patas delanteras para que Harry pudiera montar en su lomo. Del otro lado del claro llegó un súbito ruido de cascos de galope. Ronan y Bain aparecieron velozmente entre los árboles resoplando y con los flancos sudados. Firenze, rugió Bain. ¿Qué estás haciendo? Tienes un humano sobre el lomo. No tienes vergüenza. Eres una vulgar mula. ¿Te das cuenta de quién es? Preguntó Firenze. Es el chico Potter. Mientras más rápido se vaya al bosque, mejor. ¿Qué le has estado diciendo? Gruñó Bain. Recuerda, Firenze. Juremos no oponernos a los cielos. ¿No has leído en el movimiento de los planetas lo que va a suceder? Ronan pateó al suelo con nerviosidad. Estoy seguro de que Firenze pensó que estaba actuando de la mejor manera, dijo con voz sombría. Bain pateó enojado. La mejor manera posible. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Los centauros deben ocuparse de lo que está vacinando. No es asunto nuestro andar como burros buscando humanos extraviados en nuestro bosque. De pronto, Firenze levantó las patas con furia y Harry tuvo que aferrarse para no caer. ¿No viste ese unicornio? Aulló Firenze a Bain. ¿No comprendes por qué lo mataron? ¿O los planetas no te transmitieron ese secreto? Yo me lanzaré contra el que esté al acecho en este bosque con humanos encima si tengo que hacerlo. Y Firenze partió rápidamente, con Harry sujetándose lo mejor que podía. Dejaron atrás a Ronan y Bain y se internaron entre los árboles. Harry no entendía lo sucedido. ¿Por qué está tan enojado Bain? Preguntó. Y a propósito, ¿qué era esa cosa de la que me salvaste? Firenze aminoró la marcha y aconsejó a Harry que mantuviera la cabeza baja por las ramas, pero no contestó nada. Avanzaron por entre los árboles y en silencio durante tanto tiempo que Harry creyó que Firenze no volvería a hablarle. Sin embargo, cuando llegaron a un lugar particularmente tupido, Firenze se detuvo. Harry Potter, ¿sabes para qué se usa la sangre de unicornio? No, contestó Harry asombrado por la extraña pregunta. Para pociones solamente usamos cuernos y pelo de la cola de unicornio. Eso es porque matar a un unicornio es algo monstruoso, dijo Firenze. Solo alguien que no tenga nada que perder y todo para ganar puede cometer semejante crimen. La sangre de unicornio te mantiene con vida, aún si estás al borde de la muerte, pero a un precio terrible. Si uno mata algo puro e indefenso para salvarse a sí mismo, conseguirá media vida. Una vida maldita. Desde el momento en que la sangre toque sus labios. Harry clavó la mirada en la nuca de Firenze, que parecía de plata a la luz de la luna. ¿Pero quién puede tener esa... puede estar tan desesperado? Se preguntó en voz alta. Si te van a maldecir para siempre, la muerte es mejor, ¿no? Es así. Estuvo de acuerdo Firenze. A menos que todo lo que necesita sea mantenerle vivo el tiempo suficiente para beber algo más. Algo que te devuelva toda tu fuerza y poder. Algo que haga que nunca mueras. Harry Potter. ¿Sabes qué está escondiendo en el colegio este preciso momento? La piedra filosofal. Por supuesto. El elixir de la vida, pero... No entiendo quién... No puedes pensar en nadie que haya esperado muchos años para regresar al poder, que esté aferrado a la vida, esperando su oportunidad. Fue como si un puño de hierro cayera súbitamente sobre la cabeza de Harry. Por sobre el ruido del follaje, le parecía oír una voz, una vez más, lo que Harry le había dicho la noche en la que se conocieron. Algunos dicen que murió. En mi opinión, son tonterías. No estoy seguro de que le quedara suficiente de humano como para morir. —¿Quieres decir? —preguntó con voz ronca Harry. —Que era Vol... —¡Harry! —Harry, ¿estás bien? Germán y Unicorni hacia ellos por el sendero, con Hagrid resoplando detrás. —Estoy bien —dijo Harry, casi sin saber lo que contestaba. —El unicornio está muerto. Hagrid está en este cladro de atrás. —Aquí es donde te dejo —murmuró Firenze, mientras Hagrid corría a examinar al unicornio. —Ahora estás a salvo. Harry se deslizó de su lomo. —Buena suerte, Harry Potter —dijo Firenze. —Los planetas ya han sido leídos antes, equivocadamente, aún por centauros. Espero que éste sea una de esas veces. Se volvió y se internó en lo más profundo del bosque, dejando a Harry temblando. Ron se había quedado dormido en la oscuridad de la sala común, esperando que regresaran. Cuando Harry lo sacudió para despertarlo, gritó algo sobre una falta de Quidditch. Sin embargo, en unos segundos, estaba con los ojos bien abiertos mientras Harry le contaba a él y a Hermione lo que había sucedido en el bosque. Harry no podía sentarse. Se paseaba de un lado al otro ante la chimenea. Todavía temblaba. —Snape quiere la piedra para Voldemort. Y Voldemort está esperando en el bosque. Y todo el tiempo pensamos que Snape solo quería ser rico. —Deja de decir el nombre —le pidió Ron en un aterrorizado susurro, como si pensara que Voldemort pudiera oírlos. Harry no lo oyó. —Finenz me salvó, pero no debería haberlo hecho. Vane estaba furioso. Hablaba de interferir con lo que los planetas dicen que va a suceder. Deben decir que Voldemort está de regreso. Vane piensa que Finenz debió dejar que Voldemort me matara. Supongo que eso también está escrito en las estrellas. —¿Quiere dejar de repetir el nombre? —sició Ron. —Así que todo lo que tengo que esperar es que Snape robe la piedra —continuó fervilmente Harry. —Entonces Voldemort será capaz de venir y terminar conmigo. —Bueno, supongo que Vane estará feliz. Hermadioni parecía muy asustada, pero tuvo una palabra de consuelo. —Harry, todos dicen que Dumbledore es el único al que el innombrable siempre ha temido. Con Dumbledore, por aquí, el innombrable no te tocará. De todos modos, ¿quién dijo que los centauros tienen razón? A mí me suena que son como adivinos y la profesora McGonagall dice que es una rama de la magia muy inexacta. El cielo ya estaba claro cuando terminaron de hablar. Se fueron a la cama agotados, con las gargantas secas. Pero la sorpresa de esa noche no había terminado. Cuando Harry levantó las sábanas, encontró su capa para volverse invisible, prolijamente doblada, tenía sujeta una nota. Por las dudas. Capítulo 16. A través de la puerta trampa. Así es. Es la mejor página. Ahí salieron todos mis tatuajes y los míos también. Todas las tipografías las saqué de ahí. Me asusté, culiao. Buenas noches. ¡Ahora, Lautaro, amigo! Buenas, buenas noches. Muchas gracias por esa ganación. Te agradezco mucho, 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 mucho. Buenas noches, bienvenido. Bueno, vamos a continuar leyendo, ¿ok? Hasta que Sotelo vuelva a hacer eso. Ay, Dios, se dan cuenta igual, ¿no? Yo quiero... Voy a hacer todo de una misma imagen y todavía no la tengo definida, entonces es como medio complicado. Pero bueno. O sea, tengo que juntar a Sotelo, a Carlitos y a la persona que me haga los paneles y los emotes y decirles a todos lo mismo. Ahora sí, en esa página de mierda me salió Hufflepuff. La concha de su madre. ¡Vamos! Otra Hufflepuff. Viene ahí, viene ahí. Bienvenido. Bienvenido a nuestra casa. Al final somos todos unos pamplines, boludo. ¿Qué onda? Bienvenidos. ¿Vos también, pealón? God. Subite nomás. Todos aplaudiendo. Bueno. Continuamos con el capítulo 16, A través de la puerta trampa. En años venideros, Harry nunca recordaría cómo se las había arreglado para dar sus exámenes cuando una parte de él esperaba que Voldemort entrara en cualquier momento por la puerta. Sin embargo, los días pasaban y no había dudado que Fluffy seguía vivito y coleando detrás de la puerta cerrada con llave. Hacía mucho calor, en especial en el aula grande, donde daban los exámenes escritos. Les habían entregado plumas nuevas, especiales, que habían sido hechizadas con un encantamiento contra la posibilidad de copiarse. Tenían también exámenes prácticos. El profesor Flitwick los llamó uno a uno al aula para ver si podían hacer que una piña bailara tap encima del escritorio. La profesora McGonagall los observó convertir un ratón en una caja de rape. Ganaban puntos las cajas más lindas, pero se los sacaban si tenían bigotes. Snape los puso nerviosos a todos, respirando sobre sus nucas, mientras trataban de recordar cómo hacer una poción para olvidar. Harry hizo todo lo mejor que pudo, tratando de no respetarles atención a las puntadas en su frente. Un dolor que lo molestaba desde la noche en el bosque. Neville pensaba que Harry estaba nervioso a causa de los exámenes porque no podía dormir, pero la verdad era que Harry se despertaba por su vieja pesadilla, que ahora era peor, porque estaba la figura encapuchada chorreando sangre. Tal vez porque ellos no habían visto lo que Harry vio en el bosque, o porque no tenían cicatrices ardientes en sus frentes. Pero Ron y Hermione no parecían tan preocupados por la piedra como Harry. La idea de Voldemort, por cierto, que los atemorizaba, pero no los visitaba en sueños y estaban tan ocupados repasando que no les quedaba tiempo para inquietarse por lo que Snape o algún otro estuvieran tramando. El último examen era Historia de la Magia. Después de una hora respondiendo preguntas sobre viejos magos chiflados que habían inventado calderos que se autorrevolvían... ¿Qué? ¿Autorrevolvían? Vamos de nuevo, pongan el maldito comando. El último examen era Historia de la Magia. Después de una hora respondiendo preguntas sobre viejos magos chiflados que habían inventado calderos que se autorrevolvían, estarían libres, libres por toda una maravillosa semana hasta que recibieran los resultados de los exámenes. Cuando el fantasma del profesor Vince les dijo que dejaran sus plumas y enrollaran sus pergaminos, Harry no pudo evitar alegrarse con el resto. Esto era mucho más fácil de lo que pensé, dijo Hermione cuando se reunieron con los demás en el Parque Soleado. No necesitaba haber estudiado el Código de Conducta de los Hombres del Lobo en 1637 o el levantamiento del Elfricel Ancioso. A Hermione siempre le gustaba volver a revisar los exámenes, pero Ron dijo que iba a descomponerse, así que se fueron hacia el lago y se dejaron caer bajo un árbol. Los mejillosos Weasley y Lee Jordan se dedicaban a pinchar los tentáculos de un calemar gigante que tomaba sol en la orilla. Basta de repasos, exclamó feliz Ron estirándose en la hierba. Puedes alegrarte un poco, Harry. Tenemos una semana antes de enterarnos de cómo nos fue de mal. No hace falta preocuparse ahora. Harry se frotaba a la frente. Me gustaría saber qué significa esto. Estalló enojado. Mi cicatriz sigue doliéndome. Me ha sucedido antes, pero nunca tan seguido como ahora. Ve a ver a Madame Pomfrey, sugirió Hermione. No estoy enfermo, dijo Harry. Creo que es un aviso. Significa que se acerca al peligro. Ron no podía agitarse. Hacía demasiado calor. Harry, relájate. Hermione tiene razón. La piedra está segura mientras Dumbledore está aquí. De todos modos, nunca tuvimos pruebas de que Snape descubriera cómo burlar a Fluffy. Casi le arrancó la pierna una vez. No va a intentar de nuevo. Y Neville jugará a Quidditch para Inglaterra antes de que Harry traicione a Dumbledore. Harry asintió, pero no pudo evitar la inquietante sensación de que se había olvidado de hacer algo. Algo importante. Cuando trató de explicarlo, Hermione dijo. Esos son los exámenes. Yo me desperté anoche y estaba por mirar mis apuntes de transformaciones cuando me acordé de que ya había dado ese examen. Pero Harry estaba seguro de que esa sensación inquietante nada tenía que ver con los exámenes. Observó a una lechuza que volaba hacia el colegio por el brillante cielo azul con una nota en el pico. Hagrid era el único que le había enviado cartas. Hagrid nunca traicionaría a Dumbledore. Hagrid nunca le diría a nadie cómo vencer a Fluffy. Nunca. Pero... Harry súbitamente se puso de pie de un salto. ¿A dónde vas? Preguntó Soño el entorrón. Acabo de pensar en algo, dijo Harry. Se había puesto pálido. Tenemos que ir a ver a Hagrid. Ahora. ¿Por qué? Preguntó Hermione levantándose. ¿No les parece un poco raro? Dijo Harry tapándose por la colina cubierta de hierbas. Que lo que más deseaba Hagrid era un dragón. Y aparece un desconocido que casualmente tenía un huevo en el bolsillo. ¿Cuánta gente anda por allí con huevos de dragón que están prohibidos por la legalización del mundo mágico? Qué suerte tuvo al encontrar a Hagrid, ¿no les parece? ¿Por qué no lo pensé antes? ¿En qué estás pensando? Preguntó Ron. Pero Harry se apresuró por los terrenos que iban hacia el bosque, sin contestarle. Hagrid estaba sentado en un sillón fuera de la casa, con los pantalones y las mangas de la camisa remangados y limpiaba arvejas en un gran recipiente. Hola, dijo sonriente. ¿Terminaron los exámenes? ¿Tienen tiempo para ver algo? Sí, por favor, dijo Ron, pero Harry lo interrumpió. No, tenemos prisa, Hagrid. Pero tengo que preguntarte algo. ¿Te acuerdas de la noche que ganaste a Norbert? ¿Cómo era el desconocido con el que jugaste a las cartas? No lo sé, respondió Hagrid sin darle importancia. No se quitó la capa. Vio que los tres chicos lo miraban asombrados y levantó las cejas. No es tan extraño. Hay un montón de gente rara en la cabeza de puerco. Uno de los bares de la aldea. Podría ser un traficante de dragones, ¿no? Nunca le vi la cara porque no se sacó la capucha. Harry se dejó caer cerca del recipiente con arvejas. ¿De qué hablaste con él, Hagrid? ¿Le mencionaste a Hogwarts? Puede ser, dijo Hagrid con rostros en un nudo, tratando de recordar. Sí, me preguntó qué hacía y le dije que era guardabosques aquí. Me preguntó sobre las criaturas que cuidaba y le conté que siempre había querido tener un dragón. Y luego... No puedo recordar bien porque me invitó muchos tragos. Déjame ver. Ah, sí. Me dijo que tenía el huevo de dragón y podía jugarlo a las cartas si yo quería. Pero que tenía que estar seguro de que iba a poder manejarlo. No quería dejarlo en cualquier lado. Así que le dije que, después de Fluffy, un dragón era algo muy fácil. ¿Y él pareció interesado en Fluffy? Sí, preguntó Harry tratando de conservar la calma. Bueno, sí. Me preguntó cuántos perros con tres cabezas conocía. Entonces le dije que Fluffy era buenísimo si uno sabía calmarlo. Que tocando música se dormía enseguida. De pronto, Hagrid pareció horrorizado. No debí decir eso, está yo. Olviden que lo dije. ¿A dónde van? Harry, Ron y Hermione no se hablaron hasta llegar al vestíbulo, que parecía frío y sombrío después de haber estado en el barque. Tenemos que ir a ver a Dumbledore, dijo Harry. Hagrid le dijo al desconocido cómo burlar a Fluffy. Y esa era, o Snape o Voldemort debajo de la capa. No fue difícil después de emborrachar a Hagrid. Solo espero que Dumbledore nos crea. Finance nos respaldará. Si Bane no lo detiene. ¿Dónde está el despacho de Dumbledore? Miraron alrededor como si esperaran que alguna señal se lo indicara. Nunca les habían dicho dónde vivía Dumbledore. Ni sabían de nadie a quien pudiera enviarlo a verlo. Vamos a tener que... Empezó a decir Harry, pero súbitamente una voz inundó el salón. ¿Qué están haciendo los tres adentro? Era la profesora McGonagall, con una gran pila de libros. Queremos ver al profesor Dumbledore, dijo Hermione con valentía, según les pareció a Ron y Harry. Ver al profesor Dumbledore, repitió la profesora, como si pensara que era algo inverosímil. ¿Por qué? Harry tragó. ¿Y ahora qué? Es algo secreto, dijo, pero de inmediato deseó no haberlo hecho, porque la profesora McGonagall se enojó. El profesor Dumbledore se fue hace diez minutos, dijo con frialdad. Recibió una lechuza urgente del Ministerio de la Magia y salió volando para Londres de inmediato. Se fue, exclamó Harry enloquecido. Ahora, el profesor Dumbledore es un mago muy importante, Potter. Tiene muchos compromisos. Pero esto es importante. Algo que tú tienes que decir es más importante que el Ministerio de Magia, Potter. Mire, dijo Harry dejando de lado toda preocupación. Profesora, se trata de la piedra filosofal. Fue evidente que la profesora McGonagall no esperaba eso. Los libros que llevaba se deslizaron al suelo y no se molestó en recogerlos. ¿Cómo es que sabes? Farfulló. Profesora, creo que... Creo que sé que Snape... Que alguien va a tratar de robar la piedra. Tengo que hablar con el profesor Dumbledore. La profesora lo observó con una mezcla de asombro y sospecha. El profesor Dumbledore regresará mañana. Dijo finalmente. No sé cómo descubrieron lo de la piedra, pero quédense tranquilos. Nadie puede robarla. Está demasiado bien protegida. Pero profesora... Potter, sé de lo que estoy hablando. Dijo cortante. Se inclinó y juntó sus libros. Le sugiero que salgan y disfruten del sol. Pero no lo hicieron. Será esta noche. Dijo Harry una vez que se aseguraron que la profesora McGonagall no podía oírlos. Snape pasará por la puerta trampa esta noche. Ya descubrió todo lo que necesitaba saber y ahora consiguió sacar el camino a Dumbledore. Él envió esa nota. Apuesto a que en el Ministerio de Magia van a llevarse una verdadera sorpresa cuando aparezca Dumbledore. Pero ¿qué podemos...? Hermione tosió. Harry y Ron se volvieron. Snape estaba allí. Buenas tardes. Dijo súbitamente. Lo miraron sin decir nada. No deberían estar adentro en un día así. Dijo con una rara sonrisita torcida. Nosotros... Comenzó Harry sin idea de lo que iba a decir. Deben ser más cuidadosos. Dijo Snape. Si los ven merodeando por aquí, pueden pensar que están por hacer algo malo. Y Gryffindor no puede perder más puntos. ¿No es cierto? Harry se ruborizó. Se dieron vuelta para irse, pero Snape los llamó. Ten cuidado, Potter. Otra noche va a un deos y yo personalmente me encargaré de que te expulsen. Que pases un buen día. Se alejó en dirección a la sala de profesores. Una vez afuera, en la escalera de piedra, Harry se volvió a sus amigos. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Susurró con prisa. Uno de nosotros tiene que vigilar a Snape. Esperar afuera de la sala de profesores y seguirlo si sale. Hermione, mejor eso lo haces tú. ¿Por qué yo? Es obvio, intervino Ron. Puedes fingir que estás esperando al profesor Flitwick. Ya sabes cómo. La imitó con voz aguda. Oh, profesor Flitwick, estoy tan preocupada. Creo que respondí mal la pregunta 14B. Oh, cállate, dijo Hermione, pero estuvo de acuerdo en ir a vigilar a Snape. Y nosotros mejor que nos dediquemos a vigilar el recorrer el pasillo del tercer piso, dijo Harry a Ron. Vamos. Pero esa parte del plan no funcionó. Tan pronto como llegaron a la puerta que esperaba Fluffy del resto del colegio, la profesora McGonagall apareció otra vez, salvo que ahora había perdido la paciencia. Supongo que creerán que ustedes son más difíciles de vencer que un montón de encantamientos, dijo Furiosa. Ya son suficientes tonterías. Si yo voy a saber que han vuelto por aquí, les quitaré otros 50 puntos a Gryffindor. Sí, Weasley. De mi propia casa. Harry y Ron regresaron a la sala común. Justo cuando Harry acababa de decir, al menos Hermione está detrás de Snape, el retrato de la dama gorda se abrió y apareció Hermione. Lo siento, Harry, se lamentó. Snape apareció y me preguntó qué estaba haciendo, así que le dije que esperaba al profesor Flitwick y Snape fue a buscarlo y tuve que irme y no sé a dónde habría ido Snape. Bueno, ya lo tengo decidido. Los otros dos los miraron asombrados. Estaba pálido y los ojos le brillaban. Voy a ir esta noche y trataré de llegar antes y conseguir la piedra. Estás loco, dijo Ron. No puedes, exclamó Hermione. Después de todo lo que han dicho Snape y McGonagall, te van a expulsar. ¿Y qué? Gritó Harry. No comprenden. Si Snape consigue la piedra, eso implica el regreso de Voldemort. ¿No oyeron cómo era cuando él trataba de apoderarse de todo? Ya no habrá ningún colegio para que nos expulsen. Lo destruirá o lo convertirá en un colegio para las artes oscuras. ¿No se dan cuenta de que perder puntos ya no importa? ¿Creen que él dejará que ustedes y sus familias estén tranquilos si Gryffindor gana las copas de las casas? Si me atrapan antes de que consiga la piedra, bueno, tendré que volver con los Dursley y esperar a que Voldemort me encuentre allí. Será solo morir un poquito después de cuando debería haber muerto, porque nunca voy a pasarme el lado oscuro. Voy a entrar por esa puerta trampa esta noche y nada de lo que ustedes digan me detendrá. Voldemort mató a mis padres. ¿Lo recuerdan? Los miró con furia. Tienes razón, Harry, dijo Hermione casi sin voz. Voy a usar la capa invisible, dijo Harry. Es una suerte haberla recuperado. ¿Pero nos cubrirán los tres? Preguntó Ron. ¿A nosotros tres? ¿O vamos? ¿No pensarían que te vamos a dejar ir solo? Por supuesto que no, dijo con energía Hermione. ¿Cómo crees que vas a conseguir la piedra sin nosotros? Será mejor que vaya a buscar en mis libros. Tiene que haber algo que nos sirva. Pero si nos atrapan, ¿también los impulsarán a ustedes? No, si yo puedo evitarlo, dijo Hermione con severidad. Flitwick me dijo en secreto que en su examen me saqué la nota más alta. No me van a expulsar después de eso. Se cambió la música. Continuamos. Después de la cena, los tres se sentaron en la sala común, lejos de todos. Nadie los molestó. Después de todo, ninguno de los de Gryffindor hablaba con Harry. Esa fue la primera noche que no se molestó por eso. Hermione revisaba sus apuntes, confiando en encontrar algunos de los encantamientos que debería conjurar. Harry y Ron no hablaban mucho. Ambos pensaban en lo que iban a hacer. Poco a poco, la sala se fue vaciando y todos se fueron a acostar. Mejor ve a buscar la capa, murmuró Ron, mientras Lee Jordan finalmente se iba bostezando y desparramándose. Harry corrió por las escaleras a su dormitorio oscuro. Sacó la capa y entonces su mirada se fijó en la flauta que Hagrid le había regalado para Navidad. La guardó para usarla con Fluffy, no tenía muchas ganas de cantar. Regresó a la sala común. Mejor nos ponemos la capa aquí y nos aseguramos de que nos cubra a los tres. Si Fitch descubre a uno de nuestros pies andando solos por allí, ¿qué van a hacer? Preguntó una voz desde un rincón. Neville apareció detrás de un sillón, aferrado al sapo de Trevor, quien parecía haber intentado otro viaje a la libertad. Nada, Neville, nada, dijo Harry escondiendo la capa detrás de la espalda. Neville observó sus caras de culpabilidad. Van a salir de nuevo, dijo. No, 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 aseguró Hermione. No, no haremos nada. ¿Por qué no te vas a la cama, Neville? Harry miró el reloj de pie al lado de la puerta. No podían perder más tiempo. Snape ya debía de estar haciendo dormir a Fluffy. No pueden irse, insistió Neville. Los volverán a atrapar. Gryffindor tendrá más problemas. Tú no entiendes, dijo Harry. Esto es importante. Pero era evidente que Neville iba a hacer algo desesperado. No dejaré que lo hagan, dijo corriendo a colojarse frente al orificio del retrato. Voy a pelear con ustedes. Neville, está el chorrón. Apártate de ese orificio y no seas idiota. No me llames idiota, dijo Neville. No me parece bien que sigan violando las reglas. Y tú fuiste el que me dijo que hiciera frente a la gente. Sí, pero no a nosotros, dijo irritado Ron. Neville, no sabes lo que estás haciendo. Dio un paso hacia Neville y el chico dejó caer a Trevor, el sapo que desapareció de la vista. Ven entonces, intenta pegarme, le desafió Neville, levantando los puños. Estoy listo. Harry se volvió a Hermione. Haz algo, le pido desesperado. Hermione dio un paso adelante. Neville dijo, de verdad, siento mucho, mucho, mucho esto. Levantó la varita. Petrificitus totalus, gritó señalando a Neville. Los brazos de Neville se pegaron a su cuerpo. Las piernas se juntaron. Todo el cuerpo se le puso rígido, se balanceó y luego cayó de boca rígido como un tronco. Hermione corró a ponerlo boca arriba. Neville tenía la mandíbula rígida y no podía hablar. Solo sus ojos se movían, mirándolos, horrorizado. ¿Qué le hiciste? Susurró Harry. Es la inmovilización total, contestó Hermione angustiada. Oh, Neville, lo siento tanto. Lo comprenderás después, Neville, dijo Ron mientras se alejaba para cubrirse con la capa invisible. Pero dejar a Neville inmóvil en el piso no parecía un buen augurio. En ese estado de nervios, cada sombra de una estatua les parecía que era Flitch, y cada silbido lejano del viento parecía a Peep persiguiéndolo. Al pie de la primera escalera, divisaron a la señora Norris. Oh, vamos a darle una patada, solo una vez, murmuró Ron en el oído de Harry, quien sacudió la cabeza. Mientras pasaban con cuidado junto a la gata, esta volvió a la cabeza con sus ojos como linternas, pero no los vio. No se encontraron con nadie más hasta que llegaron a la escalera que iba al tercer piso. Peeps estaba flotando a mitad de camino, aflojando la alfombra para que la gente tropezara. —¿Quién anda por allí? —preguntó súbitamente mientras subían hacia él. Entrecerró sus malignos ojos negros. —Sé que están aquí, aunque no pueda verlos. ¿Espíritus, fantasmas o estudiantitos detestables? Se elevó en el aire y flotó mirándolos de solzallo. —Llamaré a Filch. Debo hacerlo, si algo anda por allí y es invisible. Harry tuvo súbitamente una idea. —¡Pips! —dijo un ronco susurro. —El varón sanguinario tiene sus propias razones para ser invisible. Pips casi se cae del aire por el shock. Se sostuvo el tiempo y quedó a unos centímetros de la escalera. —Lo siento mucho, su sangrentísima señoría —dijo Meloso. —Fue mi culpa, mi equivocación. —No lo vi. Por supuesto que no. Usted es invisible. Perdone el viejo Pips por su broma, señor. —Tengo asuntos aquí, Pips —gruñó Harry. —Mantente lejos de este lugar por esta noche. —Lo haré, señor. Por cierto que lo haré —le aseguró Pips, elevándose otra vez en el aire. —Espero que sus asuntos salgan bien, varón. —Yo no lo molestaré. Y desapareció. —Brillante, Harry —susurró Ron. Unos pocos segundos más tarde ya estaban allí, fuera del corredor del tercer piso, y la puerta ya estaba entreabierta. —Bueno, ya lo ven —dijo Harry con calma. Snape ya venció a Fluffy. Al ver la puerta abierta, se dieron cuenta de lo que tenían que enfrentar. Por debajo de la capa, Harry se volvió a los otros dos. —Si quieren regresar, no los voy a culpar —dijo. —Pueden llevarse la capa. No la voy a necesitar. —No seas estúpido —contestó Ron. —Vamos contigo —acotó Hermione. Harry empujó la puerta. Cuando la puerta crujió, oyeron unos grunidos. Los tres hocicos del perro olfateaban en dirección a ellos, aunque no podía verlos. —¿Qué tiene a los pies? —susurró Hermione. —Parece una arpa —dijo Ron. Snape debe haberla dejado allí. —Debe despertarse en el momento en que uno deja de tocar —dijo Harry. —Bueno, empecemos. Se llevó a los labios la flauta de Hagrid y sopló. No era exactamente una melodía, pero desde la primera nota, los ojos de la bestia comenzaron a cerrarse. Harry casi ni respiraba. Poco a poco, los grunidos se fueron apagando. Se balanceó, cayó de rodillas y luego se derrumbó en el suelo profundamente dormido. —Sigue tocando —advirtió Ron a Harry mientras salía de la capa y se arrastraba hasta la puerta trampa. Podía sentir la respiración caliente y dolorosa del perro mientras se aproximaba a las cabezas del gigante. —Creo que podemos abrir la puerta trampa —dijo Ron, espiando por encima del lomo del perro. —¿Quieres ir primero, Germayoni? —No, no quiero. —Muy bien. Apretó los dientes y caminó con cuidado sobre las patas del perro. Se inclinó y tiró de la argolla de la puerta trampa que se levantó y abrió. —¿Qué puedes ver? —preguntó Germayoni con ansiedad. —Nada, solo oscuridad. No hay forma de bajar. Hay que dejarse caer. Harry se seguía... —Vámonos. —Iba a ser muy turgue. Harry, que seguía tocando la flauta, hizo un gesto para llamar la atención de Ron y se señaló a sí mismo. —¿Quieres ir primero? ¿Estás seguro? —preguntó Ron. —No sé cómo es de profundo ese lugar. Dale la flauta a Germayoni para que pueda seguirle haciéndola dormir. Harry le entregó la flauta y en esos segundos de silencio el perro gruñó y se estiró. Pero en cuanto Germayoni comenzó a tocar, volvió a su sueño profundo. Harry se acercó y miró hacia abajo. No se veía el fondo. Descendió por la abertura y quedó colgando de los dedos. Entonces miró a Ron y dijo, —Si algo me sucede, no me sigan. Vaya directamente a la pajarera de las lechuzas y envíen a Hedwin a buscar a Dumbledore, ¿de acuerdo? —De acuerdo —respondió Ron. —Te veo en un minuto. —Espero. Y Harry se dejó caer. Un aire frío y húmedo le rozó mientras caía, caía, caía y... ¡Paf! Aterrizó en algo mullido con un ruido suave y extraño. Se incorporó y miró alrededor, sus ojos desacostumbrados a la penumbra. Parecía que estaba sentado sobre una especie de planta. —¡Todo bien! —gritó al cuadradito de luz del tamaño de una estampilla, que era la abertura de la puerta trampa. —¡Fue un aterrizaje suave! ¡Puede saltar! Ron lo siguió de inmediato. Aterrizó al lado de Harry. —¿Qué es esta cosa? —fueron sus primeras palabras. —No sé. Alguna clase de planta. Supongo que está aquí para detener la caída. ¡Vamos, Germán y uní! La música lejana se detuvo. Se oyó un fuerte ladrido, pero Germán y uní ya había saltado. Cayó del otro lado de Harry. —Debemos estar a kilómetros de abajo del colegio —dijo la niña. —¡Qué suerte que esta planta está aquí! —dijo Ron. —¡Suerte! —chilló Germán y uní. ¡Mírense! Germán y uní saltó y trató de alcanzar una pared húmeda. Tuvo que luchar porque en el momento en que cayó, la planta comenzó a extenderse como una víbora para sujetarle los tobillos. En cuanto a Harry y Ron, ya tenían las piernas firmemente cubiertas, sin que se hubieran dado cuenta. Germán y uní pudo liberarse antes de que la planta... ¡Oh, Dios! Soy el único, boludo, que con cada flauta sonríe. Sí. Yeah. —Germán y uní pudo liberarse antes de que la planta le atrapara. Ahora, miraba horrorizada. Ah, no, perdón. Antes era. En cuanto a Harry y Ron, ya tenían las piernas firmemente cubiertas, sin que se hubieran dado cuenta. Germán y uní pudo liberarse antes de que la planta le atrapara. Ahora, miraba horrorizada mientras los chicos luchaban para sacarse la planta de encima. Pero mientras más luchaban, la planta los envolvía con más rapidez. —¡Dejen de moverse! —ordenó Germán y uní. —¡Sé lo que es esto! ¡Es un lazo del diablo! —¡Oh, me alegro mucho de saber cómo se llama! —Es de gran ayuda —gruñó Ron, tratando de evitar que la planta trepara por su cuello. —¡Calla! Estoy tratando de recordar cómo matarla —dijo Germán y uní. —Bueno, apúrate. No puedo respirar —jadió Harry, mientras la planta le oprimía el pecho. —¡Lazo del diablo! ¡Lazo del diablo! —¿Qué dijo la profesora Sprout? —¡Le gusta la oscuridad y la humedad! —¿Entonces? —¡Enciendo un fuego! —toció Harry. —¡Sí, por supuesto, pero no tengo madera! —gimbió Germán y retorciéndose las manos. —¡Te has vuelto loca! —aulló Ron. —¿Eres un hechicero o no? —¡Oh, de acuerdo! —dijo Germán y agitó su varita, murmuró algo y envió a la planta unas llamas azules como las que había utilizado con Snape. En segundos, los dos muchachos sintieron que se aflojaban las ligaduras, mientras la planta se retraía por la luz y el calor. Retrociéndose y alejándose, se disprendió de sus cuerpos y pudieron moverse. —¡Qué suerte que aprendiste bien botánica, Hermione! —dijo Harry mientras se acercaba a la pared, sacándose la transpiración de la cara. —¡Sí! —dijo Ron. —¡Y qué suerte que Harry no perdió la cabeza en una crisis! —¿Por qué eso de no tengo madera, francamente? —¡Por aquí! —dijo Harry, señalando un pasadizo de piedra que era el único camino. Lo que podían oír, además de sus pasos, era el goteo de agua de las paredes. El pasadizo bajaba oblicuamente y Harry se acordó de gringos. Con un desagradable sobresalto, recordó a los dragones que decían que cuidaban las bóvedas en el banco de los magos. —Si encontraban un dragón, un dragón bien crecido, Norbert era suficientemente malo. —¿Puedes oír algo? —susurró Ron. Harry escuchó un suave tintineo y un crujido parecía venir desde arriba. —¿Crees que sea un fantasma? —No lo sé. A mí me parecen alas. Llegaron hasta el final del corredor y vieron ante ellos una habitación brillantemente iluminada, con el techo curvándose sobre ellos. Estaban llenos de pajaritos brillantes que volaban por toda la habitación. En el lado opuesto había una pesada puerta de madera. —¿Te parece que nos atacarían si cruzamos la habitación? —preguntó Ron. —Es probable —contestó Harry. —No parecen muy malos, pero supongo que se tiran todos juntos. —Bueno, no hay otra opción. Voy a correr. Respiró profundamente, se cubrió la cara con los brazos y cruzó corriendo la habitación. Esperaba sentir picos agudos y garras desgarradando su cuerpo, pero no sucedió nada. Alcanzó la puerta sin que lo tocaran. Movió la manija, pero estaba cerrada con llave. Los otros dos lo imitaron, tiraron y empujaron, pero la puerta no se movía ni siquiera cuando Germaini probó con su hechizo de al ojo mora. —¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Ron. —Esos pájaros no pueden estar solo por decoración —dijo Germaini. —Observaron a los pájaros que volaban sobre sus cabezas brillando. —¿Brillando? —No son pájaros —anunció de pronto Harry. —Son llaves. —Llaves aladas. —Miren bien. —Entonces, ¿eso debe significar? —miró alrededor de la cámara mientras los otros observaron la bandada de llaves. —Sí. —Miren. —¡Escobas! —Tenemos que atrapar la llave de la puerta. —Pero hay cientos de llaves. —Ron examinó la cerradura de la puerta. —Tenemos que buscar una llave grande, antigua, probablemente de plata, como la manija. Cada uno tomó una escoba y de una patada estuvieron en el aire, remontándose entre la nube de llaves. Trataban de atraparlas, pero las llaves hechizadas se movían tan rápidamente que era casi imposible sujetar una. Pero no por nada Harry era el más joven buscador del siglo. Tenía un don especial para detectar cosas que otra gente no veía. Después de unos minutos moviéndose entre el remolino de plumas de todos los colores, detectó una gran llave de plata con una ala torcida, como si la hubieran atrapado y la hubieran introducido con brusquedad en la cerradura. —¡Es esa! —gritó a los otros. —¡Esa grande! ¡Allí! ¡No! ¡Allí! ¡Con alas azules brillantes! ¡Las plumas están aplastadas a un lado! Ron se lanzó a toda velocidad en esa dirección, chocó contra el techo y casi se cade la escoba. —¡Tenemos que encerrarla! —gritó Harry sin sacar los ojos de la llave con el ala estropeada. —Ron, ven desde arriba. Hermione, quédate abajo y no la dejes descender, y yo trataré de atraparla. —¡Bien! ¡Ahora! Ron se zambulló. Hermione subió en vertical la llave y los esquivó a ambos, y Harry se lanzó tras ella. Iba a toda velocidad hacia la puerta. Harry se inclinó hacia adelante y con un ruido desagradable la aplastró contra la piedra con una sola mano. Las exclamaciones de Ron y Hermione retumbaron por la habitación. Aterrizaron rápidamente y Harry corrió a la puerta con la llave retorciéndose en su mano. La colocó en la cerradura y giró. Funcionaba. En el momento en el que se abrió la cerradura, la llave salió volando otra vez con aspecto de derrotada, ahora que la había atrapado dos veces. —¿Listos? —preguntó Harry a los otros dos con la mano en la manija en la puerta. Asintieron. Abrió la puerta. La habitación siguiente estaba tan oscura que no pudieron ver nada, pero una vez que entraron, la luz súbitamente inundó el lugar para revelar un espectáculo asombroso. Estaban en el borde de un enorme tablero de ajedrez detrás de las piezas negras, que eran todas tan altas como ellos y estaban hechas de lo que parecían piedra negra. Enfrentándolas del otro lado de la habitación estaban las piezas blancas. Harry, Ron y Hermione se estremecieron. Las piezas blancas no tenían rostros. —¿Ahora qué hacemos? —susurró Harry. —Es obvio, ¿no? —dijo Ron. —Tenemos que jugar para cruzar la habitación. Detrás de las piezas blancas pudieron ver otra puerta. —¿Cómo? —dijo nerviosa Hermione. —Creo —contestó Ron— que vamos a tener que hacer piezas. Se acercó a un caballo negro y levantó la mano para tocarlos. De inmediato la piedra cobró vida. El caballo pateó al suelo y el caballero se levantó en la visera del casco para mirar a Ron. —¿Tenemos que unirnos a ustedes para poder cruzar? —el caballo negro asintió. Ron se volvió a los otros dos. —Esto hay que pensarlo —dijo. —Supongo que tenemos que tomar el lugar de tres piezas negras. Harry y Hermione esperaron en silencio mientras Ron pensaba. Por fin dijo. —Bueno, no se ofendan, pero ninguno de ustedes es muy bueno para el ajedrez. —No nos ofendemos —dijo rápidamente Harry. —Simplemente dinos qué tenemos que hacer. —Bueno, Harry. Tú toma el lugar de ese afil. Y tú, Hermione, al lado de Harry. Ocupa el lugar de esa torre. —¿Y qué pasa contigo? —Yo se veré un caballo. Las piezas parecieron haber oído porque antes esas palabras, un caballo, un alfil y una torre, dieron la espalda de las piezas blancas y salieron del tablero, dejando libres tres cuadrados que Harry, Ron y Hermione ocuparon. —Las blancas siempre juegan primero en el ajedrez —explicó Ron, mirando del otro lado en el tablero. —Sí, miren. Un peón blanco se movió hacia adelante. Ron comenzó a dirigir las piezas negras. Se movían silenciosamente cuando les daba órdenes. A Harry le temblaban las rodillas. —¿Y si perdían? —Harry, muévete en diagonal. Cuatro casilleros a la derecha. El primer impacto llegó cuando el otro caballo fue vencido. La reina blanca lo golpeó contra el tablero y lo arrastró hacia afuera, donde se quedó inmóvil boca abajo. —Tuve que permitir que sucediera —dijo Ron conmovido. —Te deja libre para tomar ese afil. —Vamos, Hermione. Cada vez que uno de esos hombres perdía, las piezas blancas no mostraban compasión. Muy pronto hubo un grupo de piezas negras desplomadas a lo largo de la pared. Dos veces, Ron se dio cuenta justo a tiempo para salvar a Harry y Hermione del peligro. El mismo recorrió el tablero derrotando casi tantas piezas blancas como las negras que habían perdido. —Ya casi estamos —murmuró de pronto. —Déjenme pensar, déjenme pensar. La reina blanca volvió su cara sin rostro hacia Ron. —Sí —dijo suavemente Ron. —Es la única forma. —Tengo que dejar que me tomen. —No —gritaron Harry y Hermione. —Esto es ajedrez —dijo enojado Ron. —Hay que hacer algunos sacrificios. Yo daré un paso adelante y ella me atrapará. Esto te deja libre para hacer jaque mate al rey, Harry. —Pero... —¿Quieres detener a Snape o no? —Ron... —Miren, si no se apunan van a conseguir la piedra. No había nada que hacer. —¿Listo? —gritó Ron con el rostro pálido para decidido. —Allá voy. Y no se queden una vez que ganen. Se movió hacia adelante y la reina blanca saltó. Golpeó a Ron con fuerza en la cabeza con su brazo de piedra y el chico se derrumbó en el suelo. Hermione gritó, pero se quedó en su casillero. La reina blanca arrastró a Ron a un costado. Parecía desmayado. Muy conmovido, Harry se movió tres casilleros a la izquierda. El rey blanco se sacó la corona y la arrojó a los pies de Harry. Habían ganado. Las piezas saludaron y se fueron, dejando libres la puerta. Con una última mirada de desesperación hacia Ron, Harry y Hermione corrieron hacia la puerta y subieron por el siguiente pasadizo. —¿Y si él está...? —Él va a estar bien —dijo Harry tratando de conversarse a sí mismo. —¿Qué te parece que nos queda? —Tuvimos a Sprout con el lazo del diablo. Fleetwick debe de haber hechizado las llaves. McGonagall transformó las piezas de Jerez para convertirlas en seres vivientes. Eso nos deja el hechizo de Quirrell y el de Snape. Habían llegado a otra puerta. —¿Todo bien? —susurró Harry. —Adelante. Harry empujó y abrió. Un olor desagradable los invadió, haciendo que se treparan la nariz con la túnica. Con ojos lagrimiantes por el olor, vieron, aplastado en el suelo frente a ellos, un monstruo más grande que el que ellos habían liquidado. Estaba inconsciente y con un bulto sangrante en la cabeza. —Me alegro de que no tengamos que pelear con este —susurró Harry mientras pasaba con cuidado sobre uno de los enormes piernas. —Vamos. No puedo respirar. Abrió la próxima puerta, los dos casi sin animarse a ver lo que seguía ahora. Pero no había nada aterrorizante allí. Solo una mesa con siete botellas de diferentes tamaños, colocadas en una hilera. —Snape —dijo Harry—. ¿Qué tenemos que hacer? Pasaron el umbral y, de inmediato, un fuego se encendió detrás de ellos. No era un fuego común. Era púrpura. Al mismo tiempo, llamas negras se encendieron adelante. Estaban atrapados. —Mira —Germany tomó un rollo de papel que estaba cerca de las botellas. Harry miró por sobre su hombro para leerlo. El peligro yace ante ti, mientras que la seguridad está detrás de nosotros. Queremos ayudarte. Cualquiera que encuentres. Una entre nosotros, siete te dejará adelantarte. Otra llevará al que la beba para atrás. Dos contienen solo vino de ortiga. Tres de nosotros somos mortales y esperamos escondidas en la fila. Elige a menos que quieras quedarte para siempre. Para ayudarte en tu elección, te damos cuatro claves. Primera. Por más astucia que tengas, el veneno para ocultarse siempre encontrará alguna del lado izquierdo del vino de ortiga. Segunda. Son diferentes las que están en los extremos, pero si quieres moverte hacia adelante, ninguna es tu amiga. Tercera. Como claramente ves, todas tienen tamaños diferentes. Ni el enano ni el gigante guardan la muerte en su interior. Cuarta. La segunda a la izquierda y la segunda a la derecha son mellizas una vez que las pruebes, aunque a primera vista son diferentes. Hermione dejó escapar un gran suspiro y Harry, sorprendido, vio que sonreía. Lo último que esperaba que hiciera. Brillante, dijo Hermione. Esto no es magia. Es lógica. Es un acertijo. Muchos de los más grandes magos no tienen ni una gota de lógica y se quedarían aquí para siempre. Y nosotros también, ¿no? Por supuesto que no, dijo Hermione. Todo lo que necesitamos está en este papel. Siete botellas. Tres con veneno, dos con vino. Una nos llevará a salvo a través del fuego negro y la otra para atrás, por el fuego púrpura. Pero, ¿cómo sabremos cuál beber? Dame un minuto. Hermione leyó el papel varias veces. Luego, caminó de un lado al otro de la fila de botellas, murmurando y señalándolas. Al fin, golpeó las manos. Lo tengo, dijo. La más pequeña nos llevará por el fuego negro, hacia la piedra. Harry miró a la diminuta botella. Aquí hay solo para uno de nosotros, dijo. No hay más que un trago. Se miraron uno al otro. ¿Cuál te llevará de vuelta? Por las llamas de color púrpura. Hermione señaló una botella redondeada, en el extremo derecho de la fila. Tu bebesa, dijo Harry. ¿Yo? No. Escucha. Regresa. Y busca Ron. Tomen las escobas del cuarto de las llaves voladoras. Con ellas podrán salir por la puerta trampa y pasar a Fluffy. Vayan directamente a la pajalera de las lechuzas y envíen a Hedwin a The Bulldor. Lo necesitamos. Puede ser que yo detenga un poco a Snape, pero realmente no puedo vencerlo. Pero, Harry, ¿y si el indombranle está con él? Bueno, ya tuve suerte una vez, ¿no? Contestó Harry, señalando su cicatriz. Puede ser que tenga suerte otra vez. Los labios de Hermione temblaron y de pronto se lanzó sobre Harry y lo abrazó. Hermione. Harry, eres un gran mago. Ya lo sabes. No soy tan bueno como tú, contestó muy incómodo mientras ella lo soltaba. Yo, exclamó Hermione. Libros, inteligencia. Hay cosas mucho más importantes. Amistad y valentía y... Oh, Harry, ten cuidado. Ve primero, dijo Harry. ¿Estás segura de cuál es cuál, no? Totalmente, dijo Hermione. Hermione. Se tomó de un trago el contenido de la botellita, redondeada, y se estremeció. ¿No es veneno, no? Preguntó ansiosamente Harry. No, pero parece hielo. Rápido, vete antes de que termine el efecto. Buena suerte. Ten cuidado. Vete. Hermione giró y caminó directamente a través del fuego púrpura. Harry respiró profundamente y tomó la más pequeña de las botellas. Enfrentó a las llamas negras. Allá voy, dijo, y se tomó el contenido de un trago. Fue realmente como si tragara hielo. Dejó la botella y caminó hacia adelante. Se dio ánimo al ver las llamas negras, lamiendo su cuerpo, pero sin quemarlo. Por un momento no pudo ver más que fuego oscuro. Luego se encontró del otro lado, en la última habitación. Ya había alguien allí, pero no era Snape. Y tampoco era Voldemort. Capítulo 17 Último capítulo Usted, Harry o Harry. Quirrell sonrió. Su rostro no se escrispaba para nada. Yo, dijo con calma. Me preguntaba si me iba a encontrar contigo aquí, Potter. Pero yo pensé, Snape... Severus. Severus. Quirrell rió, y no fue con su habitual sonrisa temblorosa y entrecortado. Sino, con una risa fría y aguda. Sí, Severus parecía ser el indicado, ¿no? Fue muy útil tenerlo dando vueltas como un murciélago enorme. Al lado de él, ¿quién iba a sospechar del pobre tartamudo profesor Quirrell? Harry no podía creerlo. Esto no podía ser verdad. No podía ser. ¡Pero Snape trató de matarme! No, 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 no. Yo traté de matarte. Tu amiga, la señorita Granger, accidentalmente me atropelló cuando corría a prenderle fuego a Snape en ese partido de Quidditch. Y rompió el contacto visual que yo tenía contigo. Unos segundos más y te hubiera hecho caer de esa escoba. Lo habría hecho antes si Snape no hubiera estado murmurando un contramaleficio tratando de salvarte. ¿Snape trataba de salvarme a mí? Por supuesto, dijo fríamente Quirrell. ¿Por qué crees que quiso ser, referí del siguiente partido? Estaba tratando de asegurarse de que no lo hiciera otra vez. Gracioso, en realidad. No necesitaba molestarte. No podía hacer nada con Don Bulldor mirando. Todos los otros profesores creyeron que Snape trataba de impedir que Gryffindor ganase. Él mismo se ha hecho muy impopular. Y qué pérdida de tiempo cuando después de todo eso, esta noche, yo voy a matarte. Quirrell chackeó los dedos. Unas sogas cayeron del aire y se enroscaron alrededor del cuerpo de Harry sujetándolo con fuerza. Eres demasiado molesto para dejarte vivir, Potter. Deslizándote por el colegio, como en Halloween, porque me viste ir a ver qué era lo que vigilaba la piedra. ¿Usted no fue el que dejó entrar al monstruo? No, claro. Yo tengo un den especial con esos monstruos. ¿No viste lo que hice al que estaba en la otra habitación? Desgraciadamente, cuando todos andaban corriendo por allí para buscarlo, Snape, que ya sospechaba de mí, fue directamente al tercer piso para ganarme de mano y no solo hizo que mi monstruo fracasara en matarte, sino que ese perro de tres cabezas no mordió la pierna de Snape como debería haberlo hecho. Ahora espera tranquilo, Potter. Necesito examinar este interesante espejo. Solo entonces, Harry se dio cuenta de lo que estaba detrás de Quirrell. Era el espejo de Erized. Este espejo es la llave para encontrar la piedra, murmuró Quirrell, dando golpecitos alrededor del marco. Era despedar que Dumbledore hiciera algo así. Pero él está en Londres. Yo estaré muy lejos cuando él regrese. Todo lo que Harry podía pensar era en tratar de hacer que Quirrell siguiera hablando y dejara de concentrarse en el espejo. Los vio a usted y a Snape en el bosque, dijo de golpe. Sí, dijo Quirrell, sin darle importancia, caminando alrededor para ver la parte posterior del espejo. Me estaban siguiendo en esa oportunidad, tratando de averiguar hasta dónde había llegado. Siempre sospechó de mí. Trató de asustarme, como si pudiera... Como cuando yo tengo a Lord Voldemort de mi lado. Quirrell salió detrás del espejo y se miró en él, con enojo. Veo la piedra. Se la presento a mi maestro, pero ¿dónde está? Harry luchó con las hojas que lo ataban, pero no se aflojaban. Tenía que evitar que Quirrell centrara toda su atención en el espejo. Pero Snape siempre pareció odiarme mucho. Oh, sí, dijo Quirrell con árile subcasual. Claro que sí. Estaban Hogwarts con tu padre, ¿no lo sabías? Se detestaban uno al otro. Pero nunca te quiso matar. Pero hace unos días yo le oí a usted llorando. Yo pensé que Snape lo estaba amenazando. Por primera vez, un espasmo de miedo cruzó el rostro de Quirrell. Algunas veces, dijo, me resulta difícil seguir las instrucciones de mi maestro. Él es un gran mago y yo soy débil. ¿Quiere decir que él estaba en el aula con usted? Jadio Harry. Él está conmigo donde quiera que vaya. Contestó con Gad McQuirrell. Lo conocí cuando viajaba por el mundo. Yo era un joven tonto, lleno de ridículas ideas sobre el mal y el bien. Lord Voldemort me demostró lo equivocado que estaba. No hay ni mal ni bien. Solo hay poder y aquellos demasiado débiles para buscarlo. Desde entonces, le he servido fielmente, aunque muchas veces le he fallado. Tuvo que ser muy severo conmigo. Quirrell se estremeció súbitamente. No perdona fácilmente los errores. Cuando fallé en robar esa piedra de Gringotts, se disgustó mucho. Me castigó. Decidió que tenía que vigilarme bien de cerca. La voz de Quirrell se apagó. Harry recordó su viejo callejón Diagon. ¿Cómo había podido ser tan estúpido? Había visto a Quirrell ese mismo día y se había estrechado las manos en el cardero chorriante. Quirrell maldijo entre dientes. No comprendo. ¿La piedra está dentro del espejo? ¿Tengo que romperlo? La mente de Harry funcionaba a toda máquina. Lo que más deseo en el mundo en ese momento es encontrar la piedra antes que Quirrell. Entonces, si miró en el espejo, podría verme contemplándola. Lo que quiere decir que veré dónde está escondida. Pero, ¿cómo mirar sin que Quirrell se dé cuenta en lo que quiero hacer? Trató de torcerse hacia la izquierda para ponerse enfrente al espejo sin que Quirrell lo notara. Pero las sogas alrededor de sus tobillos estaban tan tensas que lo hicieron caer. Quirrell no le prestaba atención. Seguía hablando para sí mismo. ¿Qué hace este espejo? ¿Cómo funciona? Ayúdeme, maestro. Y para el horror de Harry, una voz le respondió. Una voz que parecía salir de Quirrell. Mismo. Usa al muchacho. Usa al muchacho. Quirrell se volvió hacia Harry. Sí, Potter. Ven aquí. Hizo sonar las manos una vez y las sogas cayeron. Harry se puso lentamente de pie. Ven aquí, repitió Quirrell. Mira en el espejo y dime lo que ves. Harry se aproximó. Tengo que mentir, pensó desesperado. Tengo que mirar y mentir sobre lo que veo y es todo. Quirrell se le acercó por detrás. Harry respiró el extraño olor que parecía salir del turbante de Quirrell. Cerró los ojos, se paró frente al espejo y los volvió a abrir. Se vio reflejado, pálido y con cara de asustado. Pero un momento más tarde, su reflejo le sonrió. Puso la mano en el bolsillo y sacó una piedra rojo sangre. Le guiñó un ojo y volvió a guardar la piedra en el bolsillo. Y cuando lo hacía, Harry sintió en algo pesado caía en su bolsillo real. De alguna manera, algo increíble, había conseguido la piedra. Bien, dijo Quirrell con impaciencia. ¿Qué es lo que ves? Harry, haciendo de tripas corazón, contestó. Me veo estrechando las manos con Dumbledore, inventó. Yo he ganado la copa de las casas para Gryffindor. Quirrell maldijo otra vez. Sal del camino, dijo. Cuando Harry se hizo a un lado, sintió la piedra filosofal contra su pierna. ¿Se atrevería a escaparse? Pero no había dado cinco pasos cuando una voz aguda habló, aunque Quirrell no movió los labios. Él miente, él miente. Potter, regresa aquí, gritó Quirrell. Dime la verdad, ¿qué es lo que viste? La voz aguda se oyó otra vez. Déjame hablar con él, cara a cara. Maestro, no está lo bastante fuerte todavía. Tengo fuerza suficiente para esto. Harry sintió como si el lazo del diablo lo hubiera clavado en el piso. No podía mover ni un músculo. Petrificado, observó a Quirrell que empezaba a desenvolver su turbante. ¿Qué iba a suceder? El turbante cayó. La cabeza de Quirrell parecía extrañamente pequeña sin él. Entonces Quirrell se dio vuelta lentamente. Harry hubiera querido gritar, pero no pudo dejar salir ningún sonido. Donde tendría que haber estado la nuca de Quirrell había un rostro, la cara más terrible que Harry hubiera visto en su vida. Era color blanco tiza, con brillantes ojos rojos y ranuras en vez de fosas nasales, como las víboras. Harry Potter, susurró. Harry trató de retroceder, pero sus piernas no le respondían. ¿Ves en lo que me he convertido? Dijo la cara. No más que en sombra y quimera. Tengo forma sólo cuando puedo compartir el cuerpo de otro. Pero siempre han existido aquellos que están deseosos de dejarme entrar en su corazón y en sus mentes. La sangre de Unicornio me ha dado fuerza en estas semanas pasadas. Tuvistele al Quirrell bebiéndola para mí en el bosque. Y una vez que tenga el elixir de la vida, seré capaz de crear un cuerpo para mí. Ahora, ¿por qué no me entregas la piedra que tienes en el bolsillo? Entonces, él sabía. De repente, Harry volvió a sentir las piernas. Se tambalió hacia atrás. No seas tonto, se burló el rostro. Mejor que salves tu propia vida y te unas a mí, o tendrás el mismo final que tus padres. Murieron pidiéndome misericordia. ¡Mentira! gritó de pronto Harry. Quirrell caminaba para atrás, para que Voldemort pudiera verlo. La cara maligna sonreía. ¡Qué conmovedor! masculló. Siempre considere la valentía. Sí, muchacho, tus padres eran valientes. Maté primero a tu padre y luchó con coraje. Pero tu madre no necesitaba morir. Ella trataba de protegerte. Ahora dame esa piedra a menos que quieras que ella haya muerto en vano. ¡Nunca! Harry se movió hacia la parte con llamas, pero Voldemort gritó. ¡Atrápalo! Al momento siguiente, Harry sintió la mano de Quirrell sujetando su muñeca. De inmediato, un dolor agudo atravesó su cicatriz y sintió como si la cabeza fuera a partírsela en dos. Aulló, luchando con todas sus fuerzas, y para su sorpresa, Quirrell lo soltó. El dolor de la cabeza se calmó. Miró alrededor para ver dónde estaba Quirrell y lo vio doblado de dolor, mirándose los dedos que se ampollaban ante sus ojos. ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! Aullaba otra vez Voldemort y Quirrell arremetió contra Harry, haciéndolo caer al suelo y atrapándole el cuello con las dos manos. La cicatriz de Harry casi lo enseguecía por el dolor, sin embargo, pudo ver a Quirrell aullando desesperado. ¡Maestro! ¡No puedo sujetarlo! ¡Mis manos! ¡Mis manos! Y Quirrell, aunque sostenía a Harry aplastándolo con las rodillas, le soltó el cuello y contempló aterrorizados sus propias palmas. Harry vio que estaban quemadas en carne viva con ampollas rojas y brillantes. ¡Entonces mátalo, idiota! ¡Y termina! Chichó Voldemort. Quirrell levantó su mano para lanzar un maleficio mortal, pero Harry instintivamente se incorporó y se aferró a la cara de Quirrell. ¡Ah! Quirrell se apartó con el rostro tan bien quemado y entonces Harry se dio cuenta. Quirrell no podía tocar su piel, no sin sufrir un dolor terrible. Su única oportunidad era sujetar a Quirrell, hacerlo sentir tanto dolor como para impedir que hiciera un maleficio. Harry se puso de pie en el salto, tomó a Quirrell de un brazo y lo apretó con fuerza. Quirrell gritó y trató de empujar a Harry, cuyo dolor de cabeza aumentaba. El muchacho no podía ver, solo podía oír los terribles gemilos de Quirrell y los aullidos de Voldemort. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Y otras voces tal vez solo en la cabeza de Harry, gritando ¡Harry! ¡Harry! Sintió que el brazo de Quirrell se iba soltando. Supo que estaba perdido. Sintió que todo su escurecía y caía. Caía, caía. Algo dorado brillaba justo encima de él. ¡La Snitch! Trató de atraparla, pero sus brazos eran muy pesados. Pestañó. No era la Snitch. Era un par de anteojos. ¡Qué raro! Pestañó otra vez. El rostro sonriente de Albus Dumbledore se agitaba ante él. ¡Buenas tardes, Harry! Dijo Dumbledore. Harry lo miró asombrado. Entonces recordó. ¡Señor! ¡La piedra! ¡Era Quirrell! ¡Él tiene la piedra! ¡Señor, rápido! ¡Cálmate, querido muchacho! Estás un poco atrasado, dijo Dumbledore. Quirrell no tiene la piedra. Entonces, ¿quién la tiene, señor? Yo... Harry, por favor. ¡Cálmate, o Madame Pomfrey me echará de aquí! Harry tragó y miró alrededor. Se dio cuenta de que debía estar en la enfermería. Estaba acostado en una cama con sábanas blancas de hilo y cerca había una mesa con una enorme cantidad de paquetes que parecía la mitad del negocio de golosinas. Regalos de tus amigos y admiradores, le explicó Dumbledore Radiante. Lo que sucedió en las mazmorras entre tú y el profesor Quirrell es completamente secreto, así que naturalmente todo el colegio lo sabe. Creo que tus amigos, los señores Fred George Weasley, son responsables por tratar de enviarte un inodoro. No dudo en que pensaron que eso te divertiría. Sin embargo, Madame Pomfrey consideró que no era muy higiénico y lo confiscó. ¿Cuánto tiempo hace que estoy aquí? Tres días. El señor Ronald Weasley y la señorita Granger van a estar muy aliviados al saber que recuperaste el conocimiento. Han estado sumamente preocupados. Pero señor, la piedra... Veo que no quieres que te distraiga. Muy bien. La piedra. El profesor Quirrell no te la pudo sacar. Yo llegué a tiempo para evitarlo, aunque debo decir que lo estabas haciendo muy bien. ¿Usted llegó? ¿Recibió la lechuza que envió Germaini? Nos debimos cruzar en el aire. En cuanto llegué a Londres, me di cuenta de que el lugar en donde debía estar era en el que había dejado. Llegué justo a tiempo para quitarte a Quirrell de encima. Era usted. Tuve miedo de haber llegado demasiado tarde. Casi fue así. No hubiera podido aguantar mucho más sin que me sacara la piedra. No por la piedra, muchacho. Por ti. El esfuerzo casi te mata. Por un terrible momento, tuve miedo de que fuera así. En cuanto a la piedra, fue destruida. ¿Destruida? Dijo Harry sin entender. Pero su amigo, Nicolás Flamel. Oh, ¿sabe los de Nicolás? Dijo encantado Dumbledore. Hiciste bien los deberes, ¿no es cierto? Bien. Nicolás y yo tuvimos una charlita y estuvimos de acuerdo en que era lo mejor. Pero eso significa que él y su mujer van a morir, ¿no? Tienen suficiente elixir de la vida guardado como para poner sus asuntos en orden y luego... Sí, van a morir. Dumbledore sonrió ante la expresión de desconcierto en el rostro de Harry. Para alguien tan joven como tú, estoy seguro de que parecerá increíble. Pero para Nicolás y Parnell, realmente será como irse a la cama. Después de un día muy, muy, muy largo. Después de todo, para una mente bien preparada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. Sabes, la pierda no era realmente algo tan maravilloso. Más allá de todo el dinero y la vida que uno puede desear. Las dos cosas que la mayoría de los seres humanos elegirían. El problema es que los humanos tienen el don de elegir precisamente las cosas que son peores para ellos. Harry yacía sin saber qué decir. Dumbledore tararió un minuto y sonrió hacia el cielo raso. Señor, dijo Harry. Estuve pensando. Señor, aunque la piedra ya no esté, Bol... Quiero decir, el innombrable. Llámalo Voldemort, Harry. Usa siempre el nombre correcto de las cosas. El miedo a un nombre aumenta el miedo a la cosa que se nombra. Sí, señor. Bien. Voldemort va a intentar regresar de nuevo, ¿no? Quiero decir, no se ha ido, ¿no es cierto? No, Harry. No se ha ido. Está por allí en algún lugar, tal vez buscando otro cuerpo para compartir. Como no está realmente vivo, no se le puede matar. Al dejar morir a Quirrell, muestra tan poca misericordia con sus seguidores como con sus enemigos. De todos modos, Harry, si bien tú tal vez demostraste su regreso al poder, la próxima vez solo hará falta otro ser preparado para luchar. Y si es detenido otra vez, y otra vez, bueno, puede ser que nunca regrese al poder. Harry asintió, pero se detuvo rápidamente porque le hacía doler la cabeza. Luego dijo, señor, hay algunas cosas más que me gustaría saber, si me las puede decir. Cosas sobre las que quiero saber de verdad. La verdad, Dumbledore suspiró, es una cosa terrible y hermosa, y por lo tanto debe ser tratada con gran cuidado. Sin embargo, contestaré a tus preguntas a menos que tenga una muy buena razón para no hacerlo. En ese caso, te pido que me perdones. Por supuesto, no voy a mentirte. Bien, Voldemort dijo que solo mató a mi madre porque ella trató de evitar que él me matara. Pero, ¿por qué iba a querer matarme a mí en primer lugar? Esta vez, Dumbledore suspiró profundamente. Caramba, la primera cosa que me preguntas y no puedo contestarla. No hoy, no ahora. Lo sabrás un día. Bórralo de tu cabeza por ahora, Harry. Cuando seas mayor, ya sé que eso es odioso. Bueno, cuando estés listo, lo sabrás. Y Harry supo que era mejor no discutir. ¿Y por qué Quirrell no podría tocarme? Tu madre murió para salvarte. Si hay algo que Voldemort no puede entender, es el amor. No se dio cuenta de que un amor tan poderoso como el de tu madre por ti, deja marcas poderosas. No una cicatriz, no un signo visible. Haber sido amado tan profundamente, aunque esa persona que nos amó no esté, nos deja para siempre una protección. Eso está en tu piel. Quirrell, lleno de odio, codicia y ambición, compartiendo su alma con Voldemort, no podía tocarte por esa razón. Era una agonía el tocar a una persona marcada por algo tan bueno. Entonces, Don Buldor se mostró muy interesado en un pájaro que estaba cerca de la cortina, lo que le dio tiempo a Harry para sacarse los ojos de las sábanas. Cuando pudo hablar de nuevo, Harry dijo, ¿Y la capa para hacerse invisible, sabe quién me la mandó? Ah, sucede que tu padre me la había dejado y pensé que te gustaría tenerla. Los ojos de Don Buldor brillaron. Cosas útiles. Entonces, tu padre la usaba sobre todo para robar comida en la cocina cuando estaba aquí. Y hay algo más. Dime. Quirrell dijo que Snape... El profesor Snape, Harry. Sí, él. Quirrell dijo que me odia porque odia a mi padre, ¿verdad? Bueno, ellos se destetaban mutuamente. No muy diferente que tú y el señor Malfoy. Y entonces, tu padre hizo algo que Snape nunca pudo perdonarlo. ¿Qué? Le salvó la vida. ¿Qué? Sí, dijo Don Buldor con aire soñador. Es curiosa la forma en que funciona la mente de la gente. ¿No es cierto? El profesor Snape no podía soportar estar en deuda con tu padre. Creo que se esforzó tanto para protegerte este año porque sentía que así estaría a mano con tu padre. Así podría seguir odiando la memoria de tu padre en paz. Harry trató de entenderlo, pero le hacía doler la cabeza, así que dejó intentarlo. Y señor, hay una cosa más. ¿Sólo una? ¿Cómo puede ser que la piedra saliera del espejo? Ah, bueno, me alegro de que me preguntes eso. Fue una de mis más brillantes ideas y, entre tú y yo, eso ya es mucho. Sabes, solo alguien que quisiera encontrar la piedra, encontrarla, pero no usarla, sería capaz de conseguirla. De otra forma, solo se vería haciendo oro o bebiendo el elixir de la vida. Mi mente me sorprende hasta a mí mismo. Bueno, suficientes preguntas. Te sugiero que comiences a comer esas golosinas. Ah, las grajeas de todos los sabores. En mi juventud tuve la mala suerte de encontrar una con gusto a vómito y, desde entonces, me temo que dejaron de gustarme. Pero creo que no tendré problema con una linda grajea. ¿No te parece? Sonrió y se metió en la boca a una grajea color dorado. Luego se atragantó y dijo, ¡ay de mí! ¡Cera de oído! Madame Pomfrey era una buena mujer, pero muy estricta. Solo cinco minutos, suplicó Harry. Absolutamente no. ¿Usted dejó entrar el profesor Dumbledore? Bueno, por supuesto, es el director. Es muy diferente. Necesitas descansar. Estoy descansando, mire, acostado y todos los demás. Dale, vamos, Madame Pomfrey. Oh, está bien, dijo. Pero solo cinco minutos. Y dejó entrar a Ron y Hermione. Harry. Hermione parecía lista para lanzarse sus brazos, pero Harry se alegró de que se contuviera, porque le dolía la cabeza. Oh, Harry, estábamos seguros de que te... Dumbledore estaba tan preocupado. Todo el colegio habló de ello, dijo Ron. ¿Qué es lo que realmente pasó? Fue una de esas raras ocasiones en que la verdadera historia es aún más extraña y apasoñante de los descabellados rumores. Harry les contó todo. Quirrell, el espejo, la piedra y Voldemort. Ron y Hermione eran muy buen público, jadeaban en los momentos adecuados, y cuando Harry les dijo lo que había debajo del turbante de Quirrell, Germione gritó bien fuerte. Entonces, ¿la piedra no existe? dijo por último Ron. ¿Flamel va a morir? Eso es lo que yo dije, pero Don Bulldore piensa que... ¿Cómo era? Ah, sí. Para una mente bien preparada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. Siempre sostuve que estaba chiflado, comentó Ron. Ron, muy impresionado por lo loco que era su héroe. ¿Y qué les pasó a ustedes dos? preguntó Harry. Bueno, yo regresé, contestó Hermione. Desperté a Ron. Eso llevó un rato. Y cuando íbamos a la pajarera de las lechuzas para comunicarnos con Don Bulldore, lo encontramos en el vestíbulo, y él ya sabía por qué nos dijo. Harry se fue a buscarlo, ¿no? y se dirigió al tercer piso. ¿Crees que él quería que lo hicieras? dijo Ron, enviándote la capa de tu padre y todo eso. Bueno, estalló Hermione. Si lo hizo, eso es terrible. Te podría haber matado. No, no fue así, dijo Harry pensativo. Don Bulldore es un hombre muy especial. Yo creo que quería darme una oportunidad. Creo que él sabe más o menos todo lo que sucede aquí. Acepto que debe saber lo que íbamos a intentar, y en lugar de detenernos, nos enseñó lo suficiente como para ayudarnos. No creo que fue por accidente que me dejó encontrar el espejo y ver cómo funcionaba. Es casi como si él pensara que yo tenía derecho a enfrentar a Voldemort si podía. Bueno, sí. Está bien, dijo Ron. Escucha, debes estar levantado para mañana. Es la fiesta de fin de año. Ya se computaron todos los puntos y Slytherin ganó, por supuesto. Te perdiste el último partido de Quidditch, debido a tu ausencia. Nos ganó Ravenclaw, pero la comida será buena. En ese momento entró Madame Pomfrey. Ya estuvieron 15 minutos. Ahora fuera, desordenó con severidad. Después de una buena noche de sueño, Harry se sintió casi bien. Quiero ir a la fiesta, dijo Madame Pomfrey, mientras ella le acomodaba todas las cajas de golosinas. Podré ir, ¿no es cierto? El profesor Dumbledore dice que tienes permiso para ir. Le contestó con desdén, como si desconsiderara que el profesor Dumbledore no se daba cuenta de lo peligrosas que eran las fiestas. Y tienes otra visita. Oh, bien, dijo Harry. ¿Quién es? Mientras hablaba, entró Hagrid. Como siempre que estaba a punto... Mientras hablaba, entró Hagrid. Como siempre que estaba dentro de un lugar, Hagrid parecía demasiado grande. Se sentó cerca de Harry, lo observó y se largó a llorar. Todo fue por mi maldita culpa, gimió con la cara de entre las manos. Yo le dije al malvado cómo conocer a Fluffy. Se lo dije. Podría haber muerto. Todo por un huevo de dragón. Nunca volveré a beber. Debería echarme y obligarme a vivir como un muggle. Hagrid, dijo Harry, impresionado al ver la pena y el remordimiento de Hagrid y las lágrimas que mojaban su barba. Hagrid, lo hubiera descubierto igual. Estamos hablando de Voldemort. Lo hubiera sabido igual, aunque no lo dijeras nada. Podrías haber muerto, sollozó Hagrid. Y no digas ese nombre. Voldemort, aulló Harry y Hagrid se impresionó tanto que dejó de llorar. Me encontré con él y lo llamo por su nombre. Por favor, alégate, Hagrid. Salvamos la piedra. Ya no existe. No la podrá usar. Toma una rana de chocolate. Tengo muchísimas. Hagrid se secó la nariz con el dorso de la mano y dijo. Eso me hace acordar. Te traje un regalo. No es un sándwich de comadreja, ¿no? Preguntó con ansiedad Harry y finalmente Hagrid se rió. No. Don Bulldore me dio el día libre de ayer para hacerlo. Por supuesto, tendría que haberme echado. Bueno, aquí tienes. Parecía un libro con una hermosa cubierta de cuero. Harry lo abrió con curiosidad. Estaba lleno de fotos mágicas. Sonriéndole y saludándolo desde cada página. Estaban su madre y su padre. Envíale chuzas a todos los compañeros del colegio de tus padres pidiéndole fotos. Sabía que tú no tenías. ¿Te gusta? Harry no podía hablar. Pero Hagrid entendió. Harry bajó solo a la fiesta de fin de curso de esa noche. Lo había ayudado a levantarse Madame Pomfrey insistiendo en examinarlo una vez más, así que cuando llegó, el gran salón ya estaba lleno. Estaba decorado con los colores de Glycerin en verde y plata para celebrar el triunfo de la casa al ganar la copa por siete años seguidos. Un gran estandarte mostraba a los serpientes de Glycerin cubriendo la pared detrás de la mesa de los profesores. Cuando Harry entró, hubo un súbito murmullo y todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Se deslizó en una silla entre Ron y Hermione en la mesa de Gryffindor y trató de no prestar atención al hecho de que se ponía de pie para poder mirarlo. Por suerte, Don Bulldor llegó unos momentos después. Las conversaciones cesaron. Otro año se va, dijo alegremente Don Bulldor. Y voy a molestarlos con las charlas de un viejo antes de que puedan empezar con los deliciosos manjares. ¿Qué año que tuvimos? Esperamos que sus cabezas estén un poquito más llenas que cuando llegaron. Ahora tienen todo el verano para despejarse antes de que comience el próximo año. Ahora, tengo entendido que hay que entregar la copa de las casas. Y los puntos ganados son, en cuarto lugar Gryffindor con 312 puntos. En tercer lugar Hufflepuff con 352 puntos. Ravenclaw tiene 426 y Slytherin 462. Una tomarenta de vítores y aplausos estalló en la mesa de Slytherin. Harry pudo ver a Draco Malfoy golpeando la mesa con su copa. Era una imagen asquerosa. Sí, 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 bien hecho Slytherin, dijo Don Bulldor. Sin embargo, los acontecimientos recientes deben ser tomados en cuenta. Todos se quedaron inmóviles. Las sonrisas de los miembros de Slytherin se apagaron un poco. Entonces, dijo Don Bulldor, tengo algunos puntos de último momento para agregar. Déjenme ver. Sí, primero para el señor Ronald Weasley. Ron se puso tan colorado que parecía un rabanito con mi insolación. Por ser el mejor jugador de ajedrez que Howard haya visto en años. Premio a la casa Gryffindor con 50 puntos. Los vítores de Gryffindor llegaron hasta el cielo raso encantado y las estrellas parecieron estremecerse. Se oyó que Percy les decía a los otros prefectos, es mi hermano, saben, mi hermano menor. Consiguió ganar en el juego de ajedrez gigante McGonagall. Por fin, hubo silencio otra vez. Segundo, a la señorita Hermione Granger por el uso de la fría lógica al enfrentar al fuego. Premio a la casa de Gryffindor con 50 puntos. Hermione enterró la cara entre los brazos. Harry tuvo la casi inseguridad de que estaba llorando. Los miembros de Gryffindor desbordaron de alegría ahora que estaban 100 puntos más arriba. Tercero, al señor Harry Potter, continuó Dumbledore. La sala estaba mortalmente silenciosa. Por todo su temple y sobresaliente valor, premio a la casa Gryffindor con 60 puntos. El estrépito fue total. Los que pudieron sumar, además de aullar y aplaudir, se dieron cuenta de que Gryffindor tenía ahora los mismos puntos que Slytherin, 472. Si Dumbledore le hubiera dado un punto más a Harry, pero así, no llegaban a ganar. Dumbledore levantó la mano. La sala fue recuperando la calma. Hay todo tipo de valentía, dijo sonriente Dumbledore. Hay que tener un gran coraje para oponerse a nuestros enemigos, pero hace falta el mismo valor para respaldar a los amigos. Por lo tanto, premio con 10 puntos al señor Neville Longbottom. Alguien que hubiera estado en la puerta del gran salón habría creído que se había producido una explosión. Tan fuertes eran los gritos que salieron de la mesa de Gryffindor. Harry, Ron y Hermione se pusieron de pie y vivaron a Neville, quien blanco por el asombro desapareció bajo la gente que lo abrazaba. Nunca había ganado más de un punto para Gryffindor. Harry, sin dejar de vivar, dio un codazo a Ron y señaló al Malfoy, quien no podía haber estado más atónito y horrorizado. Si le hubieran echado la maldición de la inmovilización total. Lo que significa, gritó Dumbledore sobre la selva de aplausos, porque Revenclo y Hufflepuff estaban celebrando la derrota de Slytherin, que hay que hacer un cambio en la decoración. Hizo sonar las manos. En un instante, los adornos verdes se volvieron escarlata y los de palata, dorados. La gran sepiente se desvaneció para dar paso al león de Gryffindor. Snape estrechaba la mano de la profesora McGonagall con una horrible sonrisa forzada en su cara. Captó la mirada de Harry y el muchacho supo de inmediato que los sentimientos de Snape hacia él no habían cambiado en lo más mínimo. Eso no preocupaba a Harry. Parecía que la vida iba a volver a la normalidad en el año próximo. O a la normalidad como eran Hogwarts. Esa fue la mejor noche de la vida de Harry. Mejor que ganar un partido de Quidditch, o la Navidad, o derrotar al monstruo gigante. Nunca jamás olvidaría esa noche. Harry casi había olvidado que tenían que recibir los resultados de los exámenes, pero finalmente llegaron. Para su gran sorpresa, tanto él como Ron pasaron con buenas notas. Hermione, por supuesto, fue la mejor del año. Hasta Neville pasó a duras penas. Sus buenas notas en botánica compensaron los desastres en pociones. Ellos confiaban en que Goyle, que era casi tan estúpido como malo, fuera reprobado, pero él también aprobó. Era una lástima, pero como dijo Ron, no se puede tener todo en la vida. Y de pronto sus roperos se vaciaron. Sus equipajes estuvieron listos. El sapo de Neville apareció en un rincón del cuarto del baño. Todos los alumnos recibieron notas en las que les advertían que no usaran la magia durante las vacaciones. Yo siempre espero que se olviden de darnos esas notas, comentó con tristeza Fred Weasley. Hagrid estaba allí para llevarlos en los botes que cruzaban el lago. Subieron al espresso de Hogwarts, charlando y riendo, mientras el paisaje campestre se volvía más verde y menos agreste. Comieron las grajeas de todos los sabores, pasaron a toda velocidad por las ciudades de los muggles, se sacaron la ropa de magos y se colocaron chaquetas y abrigos. Luego bajaron en la plataforma nueve y tres cuartos de la estación Green Cross. Les tomó un tiempo salir de la plataforma. Un viejo guarda en juto estaba junto a la barrera. Los dejaba pasar de a dos o de a tres para no llamar la atención al salir de golpe de una pared sólida y alarmar a los muggles. —Tienen que venir a casa en el verano —dijo Ron—, los voy a enviar una lechuza. —Gracias —dijo Harry—, voy a necesitar alguna perspectiva agradable. La gente los empujaba mientras se movían hacia la estación de vuelta al mundo magro. Algunos le gritaban, —¡Adiós, Harry! ¡Nos vemos, Potter! —Sigue siendo famoso —dijo Ron con una sonrisa burlona. —No en un lugar a donde voy. Eso te lo aseguro —respondió Harry. Él, Ron y Germayoni pasaron juntos a la estación. —Allí está él. Mami, allí está. Míralo. Era Ginny Weasley, la hermanita de Ron, pero no señalaba a su hermano. —Harry Potter —chilló. —Mira, mami. Puedo ver. —Tranquila, Ginny. Y es mala educación señalar con el dedo. La señora Weasley le sonrió. —¿Un año movido? —les preguntó. —Mucho —dijo Harry. —Muchas gracias por el suéter y los caramelos, señora Weasley. —Oh, no fue nada, querido. —¿Ya estás listo? —Era tío Vernon. —Todavía con el rostro púrpura, todavía con bigotes y todavía con aire furioso entre la audacia de Harry por llevar una lechuza en una jaula, en una estación llena de gente común. Detrás estaba tía Petunia y Dudley, con aire aterrorizado ante la sola presencia de Harry. —Usted debe ser de la familia Harry —dijo la señora Weasley. —Por decirlo así —contestó tío Vernon. —Apúrate, muchacho. No tenemos todo el día. Dio vuelta para ir hacia la puerta. —Harry esperó para despedir de Ron y Hermione. —Los veré durante el verano, entonces. —Espero que tengas unas buenas vacaciones —dijo Hermione, mirando insegura a tío Vernon, impresionada de que alguien pudiera ser tan desagradable. —Oh, lo serán. Le aseguró Harry y, con sorpresa, vieron la sonrisa burlona que se dibujaba en su cara. —Ellos no saben que no nos permiten usar magia en casa. —Voy a divertirme mucho este verano con Dudley. Fin. Clap, clap, clap. Terminamos el primer libro, amigos. Los espero para el próximo.